Margaret es el libro de hoy. Para que lo vean, creo que vale la pena. Lo bueno de este libro es que este libro ustedes lo hemos hablado, lo hablamos, este es el método de Harvard, ¿no? Están los cuatro principios del método de Harvard, y están los siete elementos. Fantástico, un libro muy, muy bueno, y les ayudó muchísimo, y les va a seguir ayudando, porque es, ¿pero qué pasa? Por ahí, como que este libro, si ustedes lo piensan bien, es un libro muy para abogados. Es un libro donde lo que está diciendo es que mientras más valor agregado estemos logrando, ¿no es cierto? Mayor vas a poder pedir, y entonces mientras mayor valor agregado estemos logrando, mayor vamos a poder pedir, y va a haber menos conflicto. Es un poco el resumen de lo que habla, para los que quieren ver en castellano, el sí de acuerdo, ¿no? Es lo que habla. Pero, yo les pregunto, ¿eso es realmente cierto? ¿Se da eso realmente? ¿Se da que mientras mayor valor agregado se genera, más vamos a poder pedir y menos conflicto? ¿O hay algo psicológico? ¿Hay otros factores psicológicos? ¿No hay otros factores psicológicos que influyen en la negociación? Por ejemplo, yo lo conozco a Víctor, ¿no es cierto? Y Víctor salió con mi hermana, y yo siempre lo quise mucho a Víctor, y bueno, pero ahora sigo en relación con Víctor, o con días somos amigos, trabajamos en una empresa, él sigue siendo, y él me contrata a mí como consultor. No hay otras cosas que solo el hecho de, bueno, mientras más grande es la torta, más valor vamos a poder pedir, y menos conflictos va a haber. Es muy bueno para ser cierto, ¿no? Y ustedes saben perfectamente a qué me refiero con eso. Entonces, hay cosas que tenemos que rever en esto, ¿no? Por eso es que Margaret, este es el segundo o tercer libro sobre el tema que ella había escrito, o sea, no es la primera vez, y ella escribe un libro anterior que es Rational, Negotiation Rationally. Muy bueno, pero bueno, entonces ella trae factores. De estos factores, yo les preparé, hemos preparado acá en esta presentación, seis factores claves que yo quiero que ustedes los vean y que ustedes lo analicen. Omar, Sonia, ¿están listos? Manuel, ¿están listos? ¿Ah? ¿Están listos para cosas? Pueden escribirnos en el chat. Por favor, quiero estar seguro. Soledad Vega, ¿están listas? Quiero estar seguro que todos me estén siguiendo. No estoy criticando este libro, sino que les quiero mostrar cuáles son los avances. Porque este libro fue en 1980, ¿no es cierto? Y este es el 2015. Entonces quiero mostrar cuáles son los avances, en qué cosas, si bien el método de Harvard, los siete elementos, es fantástico. Ustedes ven cómo nosotros lo utilizamos para dar una radiografía de la negociación. Si ustedes no vieron, dimos dos masterclass, si no vieron ese masterclass, les digo, vayan a verlo. Vayan a verlo, porque los masterclasses van a poder ver. Entonces, bueno, quería darles esa introducción. Creo que vale la pena que vayamos aprendiendo de eso. Fundamentalmente que ustedes tienen el compromiso de estar acá, de estar acá en este. Algunas personas nos han pedido que dejemos la parte en inglés ahí. Así que, para esa persona que me pidió, algunos tienen en inglés. Bueno, bárbaro. Entonces, no existe una manera, ¿no es cierto? No existe una manera de negociar, ¿no es cierto? Pero existen muchas malas, ¿no es cierto? ¿Y a qué se refiere con esto? Nosotros tenemos un pequeño error cuando estamos negociando. Es, el error, el gran error es que no nos mantenemos, ellas investigan, estudian esto, y no nos mantenemos concentrados. La gente no, ustedes me han escuchado, no se prepara, me han escuchado eso, me han, me han visto en distintas, en distintos videos que siempre les nombro, que siempre les digo el tema de, de, de que hay que prepararse. Y es uno de los puntos donde, este, más se trabaja hoy en día. Más se trabaja. Tenemos que pensar, tenemos que ser, este, más hábiles en la parte de la preparación. Acuérdense, la preparación no es, no es tan simple como decir, este, yo, yo pongo la cámara, pero, a ver, les pido que, que, que mantengan la cámara apagada, para, para que no nos distraigamos, para que todo el mundo esté presente. Entonces, yo creo que ustedes anoten, el punto número uno es la preparación. ¿Cómo nosotros nos vamos a preparar? ¿Cómo nos estamos preparando? ¿Y por qué es tan importante lograr esa, esa preparación? La preparación es lo que hace la diferencia entre un resultado mediocre, ¿no es cierto? y un resultado, este, que realmente uno puede captar el mayor valor. Acuérdense de esa palabra. Yo voy a tratar de captar el mayor valor que yo pueda, que mi empresa pueda. No voy a tratar de ganar, ganar, con el hecho de decir, sí, bueno, voy a ser el buenito. No, 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 no. Estamos hablando acá, ustedes no están perdiendo el tiempo acá para decir, ah, bueno, no, Pablo, yo voy a ser el buenito. No, no, ustedes van a tratar de ir lo más que puedan. Si ustedes después tienen que, oh, bueno, 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 también te devuelvo, le devuelven, pero ganar, ganar no es ser el buenito, el coso, bueno, no, no, me tengo que cuidar. ¿Qué tal, Mariano? No, me tengo que cuidar. No, ganar, ganar significa que ustedes tienen que lograr lo más que la otra parte, la otra parte esté dispuesta a darles porque ustedes se la merecen. Por lo menos ustedes supieron pedirlo, ustedes supieron trabajar en eso. Ese es el punto número uno que ella muestra y que nos los trae. El punto número dos que ella muestra y nos trae es en esto es la parte de escuchar. Gente, no estamos escuchando. No estamos escuchando como deberíamos escuchar. Estamos, estamos atentos a que cuando él deja de hablar es una gran diferencia, ¿no? ¿Les parece una gran diferencia estar atento a cuando él deja de hablar para yo poder decirle algo que agarrar y decir, no, yo necesito escuchar, necesito ver. Entonces, el punto número uno que les pido que tomen nota es estas dos cosas, vamos a prepararnos y vamos a escuchar mejor porque no hay una sola forma de negociar. Cada uno de ustedes, acá hay 160 personas, cada uno de ustedes negocia distinto. cada uno distinto y van a negociar distinto. Por eso nosotros hace bastante ya nos movimos de dar cursos y hacemos coaching porque los cursos es como para todos, como estamos dando ahora, pero ahí, acá por lo menos tenemos la interacción, tenemos que tener esa interacción de decir, ah, bueno, a vos te pasa eso, bueno, eso te puede pasar por tal cosa, a vos te pasa, eso te puede pasar. Entonces, punto número uno, preparar y escuchar, pero acuérdense, ese es un secreto que no es secreto para ustedes porque ustedes siguen el canal nuestro, pero es uno de los puntos primordiales que la gente no lo, no, ustedes fíjense en la empresa de ustedes, ¿quién tiene una planilla de negociación como esta? Fíjense, pregúntenle, pregúntenle al CEO, pregúntenle al socio de ustedes, pregúntenle, si vos tenés alguna planilla donde vos, vos te ordenás, cómo vas a negociar, qué es lo que querés, qué es lo que estás pensando, cuáles son los objetivos principales, vos tenés alguna planilla, cuáles son las alternativas, porque si vos armás esto, vos vas a poder escuchar, si no armás esto, tu cabeza está en dos lados, una parte es, hoy, 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 qué le tengo que preguntar, qué le tengo que preguntar, qué es lo que no sé, dijo eso, yo no lo sabía, no lo sabía, por un lado vos estás todo, y por otro lado, por otro lado, estás pensando, qué le voy a preguntar, y qué estoy escuchando, gran error, cuando vos te preparas de antemano, vas a, vas a trabajar mucho mejor, en eso, les digo, ahora en octubre, está, sale, les he comentado, sale el libro, el nuevo libro nuestro, nuevo mío, este, lo estamos editando en España, para el, por el tema de, yo soy muy cordobés, te verán, soy muy cordobés, y escribo en cordobés, entonces, lo están editando, para que sea, a nivel internacional, bueno, justamente, hago toda la continuación, de la parte, esta psicológica, ¿no es cierto? y, y muchos de esos trabajos, porque hay, hay muchos errores, y, y ustedes ven, en el trabajo nuestro, en todos los videos nuestros, siempre insistimos, en la preparación, yo les quiero, si hay algo que ustedes, tengan, asocien mi nombre, Pablo, con la preparación, ¿no? la P de preparación, quiero que ustedes lo asocien, porque eso los va a ayudar, a lograr lo que ustedes se merecen, no hay ningún cliente nuestro, ninguna persona, que trabajó con nosotros, que no gane un 20, un 30, un 40%, más de lo que hacía antes, con el mismo esfuerzo, obviamente, que si uno le pone más esfuerzo, no, 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 con el mismo esfuerzo, o menos esfuerzo, ¿no? eso es lo importante, hacia ahí vamos, y ustedes están haciendo un excelente trabajo, para lograr eso, ¿no? entonces vamos, punto número uno, voy rápido, porque yo estoy, quiero ir a uno de los puntos, a la parte del poder, que quiero, me voy a expandir más, por eso mismo que voy rápido, y otra cosa, muchos de estos temas, les voy a ir diciendo en el YouTube, les dijimos antes, el YouTube, gracias, la bomba, la planilla, gracias Bruno, en el YouTube, hay muchas preguntas de estas, que ustedes pueden ir, y hacer el Google, en el YouTube, pueden suscribirse al YouTube, y pueden hacer, porque eso, no les hace falta estar acá, y lo pueden hacer, hay más de 400 o 500 videos, el punto número dos, lo ven ahí, bárbaro, voy a poner la cámara, ahí está, perfecto, ven el punto número dos, en la negociación, ustedes ven el vino, que puse ahí, hay varios de ustedes, que ya lo vio, estuve hablando con uno, este, con un empresario, que está acá, lo acabo de ver, este, cómo, cómo las expectativas, influyen, en el comportamiento, déjenme que saque la cámara, ustedes quédense con la cámara, yo voy a sacar, ustedes quédense con la cámara apagada, por favor, ¿qué tal? Bien, pero escúcheme esto, el vaso de vino, yo hice, en mi casa, lo que hice fue, compré, tres botellas de vino, una muy cara, y las otras dos no, pero la botella, bien cara, la serví primero, y a las otras dos, dije que tenía que ponerle aire, que había que airearlo, que había que hacer esto, que había que hacer lo otro, pero a nadie le mostré, a nadie le mostré, el vino, me escuchen bien, todo esto, por ella, o sea, no, yo no soy ningún genio, por ella, por Margaret, porque hay un estudio, yo no lo podía creer, pero escuchen esto, entonces, el estudio dice, muy fácil, el estudio dice que, ellos, si vos le das un vaso de vino, a una persona, que vale 5 dólares, pero le decís, que vale 45 dólares, la persona lo va a disfrutar más, yo dije, que bárbaro, no puede ser eso, bueno, yo lo hice, yo lo hice, les puedo asegurar, que la gente estaba, este, oh, que bárbaro, que bárbaro este vino, que este otro, si, este vino también, también me gusta, no, pero este sí, este tiene, qué sé yo, le encuentran todas esas cosas, que al vino, que yo no soy, yo no tomo mucho alcohol, para nada, pero, el tema está en que, si ustedes ponen la, si ustedes establecen, esa expectativa, si ustedes la arman, si ustedes trabajan con eso, eso, les va a ayudar más, si vos estás buscando, un aumento de trabajo, un aumento de sueldo, perdón, si vos estás buscando, un, vos tenés que empezar a crear, esa, esa parte, ¿por qué? Porque si vos crees esa expectativa, la, la contraparte, te va a ver, más valiosa, tenés que pedir más, para que, para que el otro crea, porque si vos lo pedís, ¿y por qué va a creer el otro en eso? ¿Me siguen? Yo creo que tomen nota de esto, por eso se los pongo acá, tomen nota, esto vale mucho, y que, y les cuento el tema del vino, porque, porque es verdad, es verdad, yo lo hice, pueden hacerlo, tenemos un, una persona acá, que también lo hizo, hizo algo muy, muy similar, con el tío, y me, y me contactó, y me comentó, porque vio los videos en, en Facebook, y comenté este ejemplo, y el comportamiento, se ve, la barra la pones vos, obviamente que tenemos que poner eso, acá, por ejemplo, la barra de, de los masterclass, todos los martes, la ponemos bien claro, acá, nadie está solicitando, nadie vende nada, nadie va a poner, acá es únicamente, trabajar en estos conceptos, la barra la ponemos nosotros, siempre pone la barra, siempre pone, esa expectativa, trabajamos, en esa expectativa, cuanto, cuanto mayor sea, esa expectativa, mayor va a ser, el, 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 el crecimiento, la, la credibilidad de la gente, ¿no es cierto? Es probable, ¿no es cierto? Que, mientras pedís más, pasas a lograr más, yo siempre le digo, a todo el mundo, el tema de, cuando vos estableces, tus objetivos, cuando estableces, tus objetivos al negociar, siempre tienes que establecer, objetivos ambiciosos, usted lea, ¿no? En el, en el, en el logo de, del Instituto de Negociación, el primero es pasión, tenés que tener pasión, tenés que mostrar a la gente, que realmente sabe lo que estás hablando, sabe lo que estás negociando, y querés, o sea, no, no es pasión en el proceso de negociación, no, vendo bicicleta, tengo pasión en bicicleta, vendo auto, tengo pasión en el auto, vendo lapicera, tengo pasión, vendo teléfono, está por salir el, el, el iPhone 12, ahora en octubre, eh, bueno, yo soy, tengo pasión por el iPhone, entonces, va a salir ahora, perfecto, entonces, cada uno tiene pasión en algo, hay que vender eso, hay que mostrarlo, gente, tenés que mostrarlo, pasión, atención, no tenés que poner atención, atención es escuchar, el logo lo dice, tenemos que prestar atención, prestar atención, yo tengo que entender, ser para ser entendido, no es la inversa, si alguno de ustedes, hay 178 personas, si alguno de ustedes cree la inversa, salga del grupo, salga del grupo, pues ya me he cansado de hablarlo y decirlo, acuérdense, nunca, nunca, es, que el otro me entienda a mí, nunca, es uno de los grandes errores, por eso me enamoré de Margaret, Margaret dice, cuando ella habla y explica, Margaret dice, cuando yo voy, cuando yo me preparo, yo primero busco, que es lo que el otro necesita de mí, es brillante, no tenemos ningún caso, pero ningún caso, en 20 años que estoy trabajando, 26 años que yo me estoy, pero en 20 años que estoy, intensamente en esto, acá desde Pittsburgh, donde cuando nosotros entendemos, lo que el otro quiere, ya está, ya está, el gran problema, es que somos gente, que queremos que el otro nos entienda, no tenemos la paciencia, somos como chicos de 5 años, ¿no es cierto?, y creemos que gozo, es la inversa, y eso Margaret lo explica bien, yo traje my iPad, porque en my iPad tengo, notas que yo hice, cuando yo estuve con ella, y lo fui, lo miré de nuevo, para la charla de hoy, quería estar bien preparado, porque eso es clave, ¿qué es lo que el otro quiere?, ¿por qué el otro necesita de mí?, es lo que ella me dijo, ¿por qué el otro necesita de mí?, primero, y después, ¿cómo yo puedo satisfacer eso?, para yo después pedirle lo mío, ¿ah?, entonces, lo vieron, anotaron, anotaron el punto número 2, no se olviden, de la copa de vino, si ustedes generan, si ustedes generan, si yo, si yo, mira, esta agua, esta agua de acá, vale 45 dólares, a cualquiera de ustedes, que se la dé, uy, qué bárbaro, che Pablo, qué es lo que, 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 bastante caro, este, pero vale la pena entender, vale la pena que ustedes, inviertan el tiempo, una vez que la contraparte les dijo, una vez que, cuando ustedes se preparan, ustedes no se preparan, para vomitarle, todo lo que ustedes saben, a la contraparte, ustedes se preparan, para hacer las preguntas, no se olviden, la gente, la persona que hace preguntas más inteligentes, es la persona que se ve inteligente en la mesa, vos podés, vos podés entender, quién es la persona más inteligente en la mesa, por el nivel de preguntas que realiza, vamos al punto número dos, esto también, lo anticipé en Facebook, trato de anticipar, para que, si alguien los vio los videos, que muchos de ustedes sé que los están viendo, si alguien los vio, tengan esa familiaridad, familiaridad, cuando vos ves algo, y lo volvés a ver, se te pega, y eso es lo que nosotros estamos tratando, esa es la misión nuestra, si cinco de ustedes, aprende estos conceptos, yo estoy feliz, Julián también, todos estamos felices, llegado y todos, bueno, entonces, un gran negociador, fíjense lo que estoy hablando con esto, puede pensar dos veces antes de decir algo, cuántas veces, cuántas veces no lo hacemos, cuántas veces creemos que lo hacemos, pero no lo hacemos, hay que ver, vos lo pensaste mil veces, paro el cash, bueno, este, por lo menos, siempre tenemos que pensarlo, pero, ¿por qué tenemos que pensarlo dos veces? Porque eso lo hemos escuchado antes, pero lo que yo quiero darles hoy en día, es esto, yo quiero que ustedes piensen dos veces, porque yo quiero que ustedes, antes de hablar, traigan valor a la mesa, cuando ustedes lo piensan dos veces, ¿no es cierto? Es como, es como esa idea, ¿no es cierto? del pan horneado, si yo te digo a vos, sí, mirá, vos venís a comprar pan, yo te digo, sí, mirá, acá tengo este pan, ¿no es cierto? ¿Cuántas varillas querés? ¿O cuántos bollitos querés? ¿Cuántos bollitos querés? Eh, dame seis, mirá, está recién horneado, están bárbaros, ah, bueno, dame, dame los doce, dame la docena, lo único que hice fue, darte un comentario, ustedes ven el valor que tiene, cómo ustedes, ustedes lo piensan dos veces, para no hablarla, para no, para no decir nada, que llene el espacio, para decir algo, que dé, ¿no es cierto? que aumente el valor potencial que estamos creando, anoten eso, valor potencial que estamos creando, ahí está, el secreto de los buenos negociadores, acá está, un buen negociador, es como un diplomático, porque él sabe que, que cada palabra que dé, le va a dar valor, si estamos generando un valor mayor, y en todo lo que hagas, en todo lo que vendas, en tu asesoramiento, generas asesoramiento, le explicas a la persona, porque si vos seguís, estos diez pasos, estas diez etapas, estas diez preguntas, vas a obtener, ¿no es cierto?, una claridad, uno siempre, uno siempre le explica, le ayuda al otro, a que el otro realmente comprende, porque no tiene por qué, comprende, no tiene por qué, saber, lo que nosotros sabemos, pero sí, tiene, el derecho, a que nosotros le vayamos transmitiendo eso, entonces queremos crear valor, queremos ser, creen valor en lo que dicen, cada palabra cuenta, acuérdense, anoten, cada palabra que estamos negociando cuenta, pero no cada palabra de la historia mía, de que mi padre empezó esta empresa, y no, mi abuelo la empezó, y después, a nadie, todo eso es aburrido, es aburrido, hay que tirar esto, el pan está recién, ustedes lo ven, eso, eso llama, entonces, eso por un lado, quería comentarles eso, que tenemos que tener, cada palabra cuenta, tenemos que tener mucho cuidado en eso, y lo segundo es, cuando yo estoy explicando, cuando yo estoy mostrando, lo que estoy haciendo, yo tengo que darme cuenta, de que hay condiciones, que yo puedo condicionar al otro, a que el otro acepte, y vea como de mayor valor esto, hay un estudio que se hizo, que es, es que el poner, la, 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 la lapicera, el lápiz, aquí en la boca, y entonces, en este estudio, lo que se hizo, fue que, si, vos estás viendo cartoons, viste, estás viendo dibujos animados, con, con la biroma así, como que estás sonriendo, ellos, la gente que vio eso, vio como que todo esto, era mucho más divertido, por otro lado, cuando se les pedía que, muerdan la, la, la lapicera, de esta forma, la gente que mordía la lapicera, en la, en esta forma horizontal, no, no lo vio, tan divertido, y ustedes me dicen, pero no, bueno, eso no, ok, los músculos, los músculos hacen, hacen que eso, es la posición, como vos trabajas, como vos vas a presentar, yo recién, la, la foto esa te está mostrando, te está mostrando el humo, a propósito, para que sientas, para que veas, porque está fresco, tenemos que trabajar en eso, todo eso, ayuda, la negociación no es solo, ¿queda de mí, no? Sí. El, el, el volumen, eh, Julián, podés sacar el, eh, bien, la, 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 la negociación, no es solo, estar pendiente, no, no es cierto, de cómo voy a estar, este, mostrando, pero tengo que ser inteligente en eso, tengo que ser inteligente, en que, por ejemplo, Hollywood, en Hollywood, o, o cualquier otro programa, este, ustedes ven como en todos los programas, que es lo que hacen, la, eh, cuando hacen un chiste, hay una grabación que se ríe, hay una grabación por detrás que se ríe, y esa grabación, ¿qué hace esa grabación? Nos genera risa, manejen todos esos ángulos para negociar mejor, piensen lo que van a decir, piensen cómo están elaborando lo que la otra persona está haciendo, vieron lo que yo les decía al principio, esta, estos dos, el padre y el hijo, que se ven influenciados por todo el mundo, todo el mundo quiso, que hizo un comentario, ellos se vieron influenciados, es un gran error, ustedes tienen que tener su estrategia, armen una estrategia, y les digo desde ya, no hay ninguna estrategia, en negociación, que la armamos aquí en la oficina, y vamos, y la implementamos así, no, la estrategia se arma en la negociación, en la mesa, pero armamos ideas, sí, armamos estrategias draft, borradores, sí, tomamos distintas tácticas que vamos a usar, sí, tomamos estos elementos, voy a traer un elemento de olor, voy a traer un elemento de esto, ustedes han visto cómo hay gente que te muestra una casa, y le pide a la familia, saca todas las fotos que tengas, saca todas las fotos que tengas, por favor, deja lo más limpia posible, que la casa esté bien ordenada, y que estés cocinando algo, que sea como galletas de chocolate, algo que genere ese olor, como que genere un olor a casa, que no sea muy fuerte, pero tampoco, pero que esté, entonces, eso es, ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos manejando lo que justamente, lo más importante es, es que todo el mundo puede entender, hacia dónde lo estamos llevando, eso es fundamental, que lo sacan en la Universidad de Stanford, Margaret, yo quiero que le tomen nota de eso, para que se den cuenta, de que si, nosotros lo hemos hecho, nosotros, por ejemplo, yo estoy con Díaz, con Díaz y Víctor, ¿no? Estamos negociando contra Soledad, y Sergio, y nosotros, yo le digo, Víctor, escuchame una cosa, Víctor, y Díaz, voy a hacer el chiste, este, este, y este, y el otro, cuando yo hago el chiste, por favor, reíte como si fuese, el mejor chiste del mundo, entonces, quedamos de acuerdo en eso, entonces, hago el chiste, me estoy seguro, que Sergio y Soledad me ven, los hago el chiste, y en donde Díaz se divierte, el otro, y nos divertimos todos, porque ellos se van a sentir mal, si ellos están riendo, yo me estoy riendo, ellos no se ríen, entonces, está preparado, hay que, hay que establecer, en mi libro, yo lo voy mostrando, lo voy mostrando, hay un montón de tácticas, y estrategias, gente, hay que hacerlo, hay que hacerlo, depende del nivel de negociación, que estén haciendo, pero, eso te va a ayudar, a mover a la gente, a liderar, lideren la negociación, no dejen que los lideren, se olviden de ese concepto, yo voy a liderar, y si otro lo está liderando, no hay ningún problema con co-lider, que dos personas le lideren, no hay ningún problema con eso, pero, pero de la empresa tuya, de la familia tuya, de la comunidad tuya, del gobierno tuyo, del país tuyo, si vos lo representas, vos lideras, no estás en la parte de atrás, acuérdense, es clave el concepto ese, para trabajar mejor en la negociación, si vos lo lideras, te van a liderar, y te van a decir, qué tenés que hacer, y cómo tenés que hacerlo, y qué es esto con lo otro, y cuando digas, no, 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 te van a decir, oh, nos has hecho perder todo este tiempo, y te sentís mal, para liderar hay que tener coraje, acuérdense de eso, no es tan fácil, pero ustedes lo tienen, y si lo están acá, si están aprendiendo, si están viendo, hay que tener coraje, y les va a ir bien, les va a ir bien, les puedo asegurar, vamos al punto número cuatro, acuérdense, el otro es mucho más largo, el seis es mucho más largo, acá, ¿qué es lo que puse acá? Lo que pusimos acá, compartir información, ustedes saben que, hay mucha gente, que este es el tema favorito de ellos, que ellos van a, van a hablar, a hablar, a hablar, y comentar todo, que eso y que otro, por lo general, acuérdense de esto, anoten esto, por lo general, y yo voy a pedir disculpas, no quiero ofender a nadie, pero siempre será, que el más tonto de la empresa, es el que más habla, y el que más dice, lo que no hay que decir, acuérdense de eso, porque, yo soy consultor, soy coach, y es algo que lo tengo que hablar, inmediatamente, con, con la persona que me, que me contrata, por favor, en cuanto estemos trabajando, siempre hay uno, que no participa, que nadie le da, que nadie le da el corte, que se aparece en el último momento, y es el que quema a todos, y es el que le habla, y el que le dice a todo el mundo, oh no, bueno, pero nosotros, qué sé yo, sí, nosotros vamos a poner esto, y el plan de expansión nuestra, para el año que viene, vamos a invertir otros tres millones, y lo estamos usando, de apalancamiento, y este lo dijo, acuérdense de eso, entonces, con esto, con esta foto, que les muestro, hay que tener cuidado, con la información que uno da, tenemos que tener cuidado, con la información, la información, tiene mucho valor, especialmente, como la utilizamos, no, este, entonces, si la ejecutamos, mal la información, va a ir en contra nuestra, tiene riesgo, de dar información, pero, por otro lado, yo puedo hablar con Baldi, con Víctor, con Vánez, con Susana, puedo hablar con Carlos, con Mariano, y nos vamos a dar cuenta, de que si yo no comparto información, yo no voy a poder crear valor, entonces, yo necesito, darle el valor a Antonio, ¿qué tal Antonio? Darle el valor a Antonio, necesito comentar, necesito trabajar con Antonio, necesito que él vea, que esto, que lo otro, ¿para qué? Para que, para empezar a construir, juntos algo, yo tengo que estudiar, cómo lo doy, qué voy a dar, yo no puedo ir, como que es mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi papá, son los únicos dos, que no tienen, todos los demás, no pueden decir, bueno, pero si vos querés esto, si vos querés otro, entonces, asumen, tengan cuidado con eso, estudiamos negociación, tenemos que saber influenciar, tenemos que saber persuadir, tenemos que saber trabajar, tiene riesgo, el dar, la información, y esto lo explica, muy bien, Margaret, y por eso mismo, yo lo quiero compartir, con ustedes, porque tiene riesgo, dar información, y hay mucha gente, que tiene ese problema, que no se da cuenta, y, y como les digo, es, es, el, el, el que habla, y después todos pagan, no te olvides de eso, controla quién habla, cómo van a hablar, controla si tenés tu equipo, si vos lo hablas, vos te preparas, vos haces el estudio, qué vas a decir, pregunta, pregunta, muestrate interesado, no arriesgas nada, y cuando ellos te pregunten, bueno, vos podés hablar, y si hay algo, anoten esto, si hay algo, en la que vos no estás cómodo, o cómoda contestando, lo explicas, en este momento, de la negociación, en este momento, en esta parte del proceso, todavía no estoy bien claro, bien, la, la estrategia nuestra, uno puede dar excusas, para eso, por eso, es muy, es muy importante, es clave, los grandes errores, vos podés haberte estudiado, todo el libro de Harvard, haberte estudiado todo el libro, pero si cometés, uno de estos errores, estos son los secretos, acá es donde la gente, se equivoca, acuérdense, acá, porque, está el, esto viene del prisión, del dilema, del dilema, del negociador, el dilema del negociador, habla de que, bueno, este, la información, va a jugar ese juego, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, ¿cuándo eso no se juega? ¿Cuándo es el momento, en que no, que no tenemos tanto problema? ¿no es cierto? Es cuando, por ejemplo, si yo estoy vendiendo esto, este, esta, esta casa, o estoy vendiendo este auto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está, qué es lo que pasa ahí? Cuando nosotros estamos trabajando de esa forma, ¿no es cierto? Yo lo que comparto es muy, es muy claro, y, y va a haber una manera más, este, más agresiva de trabajar. ¿A qué me refiero? Que yo le digo a Sol, Sol, ¿lo querés o no? Porque, porque yo no tengo, a mí mucho no me interesa la relación que yo tenga con Sol, o con Soledad. ¿Por qué? Porque yo no estoy ofreciendo ese, ese auto, lo compro o no, y ya está. Porque yo no, no, no la he visto, la primera vez que la veo, y, y no hay otra relación a futuro. Cuando no hay eso, bueno, entonces la información es distinta. Yo puedo trabajar distinto en eso. Entonces, cuando, pero cuando hay algo que, que va a haber un futuro, que se va a compartir algo, entonces yo sí tengo que, que, que ser más honesto, tengo que cooperar, y, y en ese sentido, yo tengo que tener cuidado, de verme honesto, de cooperar, pero por otro lado, que no, que no lo tome a mal. En este tipo de cosas, y bueno, este, no es que tenga varios de estos, de esta, tengo esta casa, listo, te gusta o no, listo, tengo este auto, lo estoy vendiendo, lo vendo en particular. Hay una diferencia, cuando yo hago esto, que cuando hago otro tipo de cosas. Y en eso, vamos siempre a ir al mismo tema, que es la preparación. Entonces, ¿cómo, cómo yo me voy a, cómo yo me voy a preparar? ¿No es cierto? Es, es, es clave. Pero bueno, estoy yendo al punto número cinco. Me siguieron al punto número cuatro. Tengan cuidado, la información que ustedes manejan, tiene riesgo. ¿Ah? Y cuando hay, cuando hay este tipo de, este tipo, y bueno, esto ya podemos dar otra, otra cosa. ¿Cómo, cómo Margaret, cómo Stanford, plantea el tema de la preparación? Me parece inteligentísimo, que lo discutamos ahora. Este, bueno, ustedes saben, lo hemos dicho un montón de veces, este, más preparado, más posibilidades de éxito, tenés, eso es clave. Bueno, lo primero, lo primero que ella habla, y lo que ella dice, es que tenemos que prepararnos, tenemos que, yo tengo que saber qué es lo que yo quiero, lo que yo estoy esperando. Tengo que detallar el problema que tengo. Tengo que, tengo que clasificar la importancia, las concesiones que voy a dar. ¿Qué estrategias tengo, qué estrategias tengo, por lo menos que voy a llevar? ¿Cómo, cómo voy a ver el valor que estoy dando? ¿Y cómo voy a ver el valor que voy a pedir? ¿Qué estoy aspirando a lograr? Todo eso es lo que yo, yo tengo que averiguar, yo tengo que estudiarme, yo agarro esta hoja, y yo trabajo con esta hoja. Es clave. Punto número uno, son tres pasos, como ella nos plantea prepararnos. El punto número dos es, yo tengo que averiguar, ¿qué quiere mi contraparte? Entonces, yo voy a empezar a tener, mis preguntas. ¿Qué es lo que mi contraparte quiere? Yo empiezo a preparar esas preguntas, para ir a la mesa. Pero anoten, preparar las preguntas, porque yo sé lo que yo quiero, cuando me estoy preparando, pero lo que yo voy a hablar, son las preguntas. ¿Qué consideraciones? ¿Qué perspectivas? ¿De dónde vienen? ¿Por qué lo quieren? Y de ahí, voy a preparar la estrategia de negociación. ¿Cómo voy a identificar el problema? ¿Cómo voy a identificar las cosas que ellos quieren? ¿Cómo voy a buscar? ¿Cómo voy a analizar las debilidades? ¿Cuáles van a ser mis argumentos? ¿Cómo voy a evaluar? ¿Cómo voy a ver si ellos vienen con esta táctica? ¿Si ellos vienen con esto? ¿Si ellos me presentan tal cosa? ¿Qué voy a decir? Hay un montón de suposiciones, que yo no puedo jugar antes de ir, para darle el target. Ahí está mi estrategia. Pero yo tengo que ser flexible. Ustedes ven el arrow, la flecha como circula. Tengo que ser flexible. Entonces, muy simple. Este es el punto 5. Y vamos al 6, que es más largo. El punto 5 es, acuérdense, punto número 1, hay que saber lo que yo quiero. Punto número 2, empezar a armar las preguntas de lo que la contraparte quiere. ¿Cómo le decimos nosotros acá en el Instituto de la Asociación? El héroe. ¿Qué el héroe quiere? ¿Qué es lo que el héroe quiere? ¿No es cierto? La contraparte es mi héroe. Es la persona más importante en la mesa. Y tercero, voy a desarrollar una estrategia. La estrategia, yo sé que va a cambiar. Todas las estrategias cambian cuando estoy en la mesa. No importa. No importa. Pero lo hago de todos modos. La estrategia va a cambiar, pero yo la estoy preparando. Y tengo que ir preparado. Tengo que tener esa estrategia armada. Porque esa estrategia tiene un montón de tácticas. Y la voy a ir adaptando. Tengo que ser flexible. Toda negociación tiene que ser flexible. Y hay algo que yo lo puse en varios videos y la gente se ríe. Tengo que improvisar. José Vivela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tengo que improvisar. Tenemos que improvisar. La negociación requiere. Pero claro, Pablo, improvisar. Sí. Los mejores negociadores son los únicos que pueden improvisar. Si vos no te preparaste excelentemente, vos no vas a poder improvisar. Nadie puede improvisar. Yo tenía negociaciones donde nosotros estábamos vendiendo una empresa y la contraparte nos puso un valor este viste un estábamos hablando de estábamos tratando de perdón, estábamos tratando de comprar la empresa. La contraparte nos puso un valor tan alto que le dijimos pero, pero entonces ¿cuánto vale la nuestra? Oh, no, vale eso. Y terminamos vendiendo. O sea que la flexibilidad ¿no es cierto? Tiene que estar. El negocio se hizo y estaba contentísimo y bueno, a ese valor totalmente él vendía. Bárbaro. Entonces ahora vamos a poder. Anoten el poder. Este es el secreto número seis. Perdón que estoy un poco demorado pero voy a tratar el secreto número seis. La posición bueno, en este ¿qué es lo que quiero hablar de acá? Escúcheme bien con esto. Presten atención. Tomen nota de esto. El poder nadie tiene poder. El poder no está en una aspiradora. El poder se genera en la mesa. El poder se genera cuando yo empiezo a trabajar cuando yo empiezo a negociar. Todos quieren tener más poder y nos escriben siempre y nos hacen la pregunta. Ustedes pueden ver acá que el Vatna es uno de los elementos de mayor poder. Pueden ver todos los videos en YouTube. Los videos del Vatna. Pueden ver eso. Que les va a servir. Pero hay un mindset. Hay un mindset. La cabeza. ¿Cómo ustedes preparan la cabeza con tres elementos? Es lo que a ustedes realmente les va a diferenciar si tienen o no tienen poder. Yo me voy a decir Díaz, me voy a decir Antonio, me voy a decir José, me voy a decir ¿qué? Tres elementos. Sí. Tres elementos. Les voy a dar tres elementos que van a generar que la posición tuya de poder sea ventajosa. es un mindset. ¿Me escucharon bien? A ver, escriban si me escucharon bien. Mindset. Mindset, estado mental. Escriban en el chat. A ver si, a ver, quiero estar seguro que me están siguiendo. Mindset, perfecto, Maiano. Mindset, Carlos, perfecto. Quiero que estén, quiero estar seguro que me están siguiendo. Es un mindset. Gente, si algo quiero que ustedes se lleven de esta presentación de hoy que los va a hacer avanzar, es el mindset que uno tiene en la negociación. ¿Me están siguiendo? El mindset. Sí, gente, ¿por qué? Les voy a dar tres ideas que del 2015 hace ya mucho que está y del momento en que empecé a trabajar fue espectacular. Es más, yo estaba viajando a Europa cuando le leí el libro este, en el avión. Entonces, vamos, hay tres cosas y yo les voy a hacer preguntas, ¿no? Les voy a hacer preguntas. La posición corporal tuya, ¿no es cierto? Pero antes de eso, perdón, yo quiero que ustedes, Bane, Susana, quiero que ustedes piensen en algo. Quiero que ustedes piensen en, déjame que comparta acá, quiero que ustedes piensen, cada uno de ustedes piensa, Maricel, Javier, piensa, cada uno de ustedes, recuerden una situación en donde ustedes tenían mucho poder, como el tipo este que está acá, está abriendo los brazos, está abriendo los brazos así, una posición donde ustedes realmente sentían que estaban con muchísimo poder. ¿Dónde era? Era en la empresa, vendieron algo espectacular, cerraron el acuerdo, lograron que la persona diga que va a tener la reunión con ustedes. Quiero que ustedes piensen en un momento, por favor, piensen en un momento que ustedes realmente tenían, se sentían con mucho poder. Piensen, 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 dígame sí o no, dígame sí o no ahí, ¿lo tienen? ¿lo tienen? Sí, sí, perfecto. Piensen en ese momento en que estaban con mucho poder, es tu cabeza, tu cabeza la que está diciendo que estás con mucho poder. Estabas en un momento, recuerden esa, recuerden ese. Cuando nosotros trabajamos en el coaching, la gente tiene que decírmelo. Acá, como somos tantos, no les voy a pedir que me lo digan. Los coaching nuestros son de 20 personas máximo, ¿no? Pero acá son 200 personas, no voy a pedir que me lo digan. Pero yo quiero que ustedes sigan esto. Ustedes, ustedes estaban, estaban pensando, están, están en ese, en ese momento. Eso, ustedes tienen que hacerlo antes de entrar a la mesa. Ese ejercicio de poder que ustedes acaban de hacer, es un ejercicio de poder más útil para que ustedes empiecen a obtener el poder que ustedes necesitan. Porque no hablamos que todo tiene perspectiva, no hablamos al principio cuando yo les mostré, no hablamos que ustedes no van a dejar que otra gente les diga qué es lo mejor para ustedes, que como les dijo al pobre chico y al hombre y al viejo, al viejo ese, a esos dos, al padre y al hijo, ¿ah? Ustedes tienen que trabajar en eso. ¿Por qué? Porque de ahí ustedes van a persuadir mejor. Desde ese momento, desde ese ángulo, ustedes van a persuadir, ustedes van a trabajar hacia la otra persona. Desde ese ángulo. De un ángulo con ventaja. Sea quien sea, sea el jefe, el socio, tu señora, tu marido, el presidente de la nación, la otra parte va a apreciar más que tengas convicción en lo que estás presentando y diciendo. Va a apreciar mucho más que tengas convicción, que sepas, que te muestres, que trabajes, ¿no es cierto? Que tengas ese poder ahí, que no, que estés como que con miedo, ¿no es cierto? de un perdedor. Entonces, eso es el punto número uno. Esa persuasión va a lograr aumentar el poder en la negociación. Acordate, estás persuadiendo, estás buscando ese poder. ¿Me siguen? Sí, por favor, apaguen los micrófonos. Bárbaro. Punto número uno, ¿no es cierto? Quiero que ustedes, el mindset que estamos hablando, el punto número uno, el que ustedes van a agarrar y van a sentirse en una situación de poder y van a trabajarlo en eso, el mindset. Muy bien, Valeria. Excelente. Vamos al punto número dos. Al punto número dos que les pido. Quiero que ustedes piensen en algún momento en que ustedes se han sentido atractivos. Se han sentido muy atractivos. Ya sea una mujer que está siendo, mirarse, muy atractiva por este otro hombre o un chico. Lo que ustedes, quiero que ustedes piensen en qué momento de su vida ustedes se han sentido que han atraído a alguien. Ese momento. ¿Me están conmigo? Eso mismo, el trabajar así, ¿por qué genera más poder? Porque el hecho de que vos sepas de que hay gente que está atraída hacia vos, te da poder en la negociación, te ayuda a concentrarte a que tenés poder en la negociación. Entonces, el sentirte que tenés poder, el sentirte atractivo, estas dos cosas te van a ayudar muchísimo a trabajar hacia ese punto, hacia trabajar hacia el punto de que yo puedo generar valor. Estoy diagramando, estoy mostrándoles cómo se va a generar valor. ¿Cuál es el potencial? Si yo uno estas dos piezas, eso es gracias a Dios a mi mindset. El mindset es lo que más trabajamos en el coaching. Cuando ustedes lean mi libro, ustedes van a ver dos capítulos todos de mindset y cómo se trabaja y cómo se piensa y cuándo se usa las preguntas y por qué y a dónde vamos, ¿no es cierto? Es fundamental. El mindset está, hay gente que comete más errores porque no tiene el mindset claro y ahí les di dos, falta todavía una más, una más. Ya les di, recién les doy dos. Acuérdense, tenemos que, tenemos que estar y sentirnos que el otro es atraído, que lo atraigo. Tengo que sentirme en una situación de poder que tengo, que tengo poder, que si yo busco un momento en mi vida que lo he vivido, me va a ayudar a sentirme mejor a qué voy a estar presente en esto. Obviamente, hicimos la preparación y tenemos eso, ¿no? Vamos al tercer punto. Al tercer punto y lo felicito, yo sé que me he pasado un poco, pero lo felicito que estén conmigo y que estén prestando atención porque esto vale muchísimo. Este mindset les va a ayudar realmente a descubrir porque nadie genera valor de la nada. y si yo quiero generar valor, ¿no es cierto? ¿Vos pensás que a mí este ¿cómo se dice? Omar me va a escuchar si no le muestro una convicción? ¿Vos pensás que Mariano me va a escuchar si yo no le muestro una convicción? Si yo no muestro Mariano que soy una persona que está atrayendo, ¿vos sabes la inseguridad que le va a dar a Omar cuando yo comente que yo tengo otras alternativas o a Mariano o a José Videla? Es importante que en toda negociación que ustedes vayan esto lo piensen. Estos tres puntos lo trabajen. Lo trabajan diez minutos antes de entrar. Y con esto les voy a recomendar este libro. Les voy a recomendar este libro. Es fantástico. De Emi. Este libro Presence. Ella es profesora de la Universidad de Harvard. Emi es de acá de Pensilvania. Una historia espectacular. Pero es que cada vez más cada vez más nos damos cuenta que el trabajo que hacemos en prepararnos y cómo vamos a presentar las cosas es lo que más genera valor. Cuando yo les mostré el pan ¿no es cierto? y yo te muestro el pan otro va a decir no, no, no seas tan ridículo. ¿Qué le estás mostrando? Si saben que el pan tiene ¿para qué le decís? Si saben que somos una panadería ¿para qué le decís que el pan recién está horneado? ¿Cuántos de ustedes han comprado una factura extra, un pan extra, esto, esto, porque está recién hecho? Porque algo les dio valor la persona que le estaba dando eso. ¿Cuántos de ustedes? La mayoría. Les puedo asegurar. Pónganlo ahí, sí. ¿Sí o no? ¿Cuántas personas de ustedes? ¿Cuántas? Yo, claro, todo el mundo. Todos siempre hacemos eso. Pero tenemos que hacerlo y tenemos que hacérselo al otro para que el otro vea que nosotros estamos convencidos en lo que nosotros ofrecemos. Porque si yo no tengo pasión en lo que yo hago, si yo no tengo ambición en lo que estoy mostrando, nadie va a querer cerrar el acuerdo conmigo. ¿Por qué van a querer cerrar el acuerdo conmigo? Y este es el tercer punto que les pido. ¿Cómo van a poner su cuerpo? El cuerpo de ustedes. Ustedes ven en esta foto ¿no es cierto? La postura física. Esta persona habla muchísimo de eso. Se los recomiendo. Este, para que lo, para que, aquí está la, 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 la foto. Amy Presence. Es un librazo. Lo vamos a hablar, a este libro, lo vamos a hablar próximamente. Creo que a este Never Split the Difference lo estamos, lo vamos a hablar creo en dos fines de semana. pero este lo vamos a hablar después. Presence. ¿Por qué? Porque la postura como yo es parte del mindset. Como yo me presento ayuda muchísimo. Ustedes miren a esa persona. Ustedes, ¿con quién van a cerrar el trato? La primera con ella que no sabe ni lo que quiere. Con la segunda que está pensando en lo que va a hacer después. Con la tercera que está pensando en el novio. O con la cuarta que está pensando en lo que le estoy diciendo. ¿Ustedes ven? Claro, la cuarta, exacto. Gracias Sergio, gracias César, gracias Donna. Ahí está. Ahí está el tema que nosotros. Hasta acá cerramos la presentación pero hay dos cositas que les quiero dar. Quiero desmistificar algo que sale muy bien en el libro. Quiero desmistificar esto, el tema de poder con poder lo que pasa y lo que sucede. Pero en esto pongo esto para, de nuevo, por favor, si alguien está interesado este libro, New York Town Best Seller y lo vamos a discutir acá, como también muchas de las cosas que hemos hablado. Este, este es del FBI, este es un libro muy, muy bueno. En castellano este libro se llama Romper las Barreras del No. Lo vamos a ver, creo que el 13, el 14, este es, es el mismo libro, uno en castellano y en inglés. Lo vamos a ver, lo vamos a estar analizando, vamos acá en el Masterclass, lo vamos a estar viendo en octubre, creo que en dos semanas, sí. El próximo es la Universidad de Ohio, el otro es espectacular, un libro donde vamos a hablar mucho de la parte corporal y después vamos a hablar de cómo negociar como un agente del FBI, voy a ver todas esas técnicas, que hay muchas técnicas que él utiliza porque el FBI va aprendiendo y la psicología, antes estábamos hablando, los abogados eran los que comandaban, por eso yo les mostraba esto, Harvard Law School, la escuela de leyes, todos comandaban lo que es negociación, pero nos estamos dando cuenta que Fast and Grow Read, Fast Think, este libro, es uno de los mejores libros de Daniel Ketterman, ¿no es cierto?, es un librazo difícil de, tiene muchísimos casos, habla todo con casos, entonces, y, este, entonces, bueno, de acá que es lo que quiero mostrarles, que es lo que quiero, ya, ya, por último, ya estamos y empezamos con las preguntas, quiero mostrarles esto, fíjense, el poder, cuando el poder se encuentra con el poder, tomen nota de esto, cuando el poder se encuentra con el poder, ¿qué es lo que pasa?, ¿qué es lo que pasa?, ¿qué ustedes creen que pasa?, hay choque, hay choque cuando el poder se encuentra con el poder, entonces, yo les digo una cosa, si vos estás negociando el cortocircuito, excelente, eso no lo había, Ezequiel, gracias, eso, 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 eso lo choca, el cortocircuito, me encantó, eso, eso me sirve, Ezequiel, mira, yo quiero que el cortocircuito de que nos hable Ezequiel, yo quiero que ustedes piensen, yo no voy a hacer cortocircuito, yo no quiero hacer cortocircuito, yo quiero que ustedes, cuando ustedes vean que hay cortocircuito, que bajen un poquito los niveles, que tengan un, que se adapten, que sean, que sean más complementarios, porque cuando hay cortocircuito, son dos personas dominantes, que ambas están creando, no es cierto, están queriendo crear valor, pero como se están golpeando entre ellos, como están haciendo el cortocircuito, no dejan que haya un valor, están continuamente desafiándose entre ellos, entonces, si a vos te pasa eso, yo te digo, bajá los desniveles, trata, trata de decir, bueno, a ver, para, esto, esto, esto no me está llevando nada, y cuántas veces nos pasa, oh, mira, vos sabés que Javier, Javier me quiere decir, oh, Fernando me quiere decir eso, ya le voy a dar a Fernando, ya va a ver, ya va a ver, oh, mira, y qué es lo que hago, como dice Ezequiel, hago cortocircuito, entonces, ¿por qué les presento esto? Estamos hablando de poder, ¿no? Estamos hablando de poder, en el libro nos muestra, y nos explica, y nosotros lo utilizamos siempre, yo lo discuto, tal cual estoy discutiendo con mis clientes, cuidado, cuidado, este tipo, es muy arrogante, tiene más ego que no sé qué, tenemos que tener cuidado, porque el tipo se la va a cantar, lo único que tenemos que hacer, es escucharlo, y llevarlo a pasear, a la gente con mucho ego, es muy fácil llevarlo a pasear, lo escuchar, lo escuchar, lo escuchar, lo escuchar, y llega un momento en que se cansan, y no hace falta, ellos van a decir, si lo escuchaste, ni siquiera te van a escuchar, por lo general, los que tienen todo ese ego, por lo general, ellos están de acuerdo, si lo escuchás, están de acuerdo, ¿por qué? Porque ellos quieren que vos, vayas otra vez, seguirlos escuchando, entonces no hay que, no, 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 complementar a esa gente, piensen eso, o en el poder, si ustedes tienen poder, generar un poder, crear un poder, el mindset, están todos, no hace falta que lo usen, el poder de ustedes, tiene que ser un poder inteligente, no generen el cortocircuito, como dice Seikia, no Mauricio, no generen eso, Omar, no, generen justamente, voy, y yo me doy cuenta que este tiene, que este tiene mucho, mucho ego, mucho de esto, cuando me doy cuenta de eso, ¿qué es lo que trabajo? Empiezo a trabajar, justamente, en decir, no, pará, si yo le muestro demasiado, yo voy a chocar acá, y yo les quiero mostrar, porque yo no quiero que ustedes, tomen la nota y digo, bueno, les quiero mostrar el tema del mindset, yo no quiero que ustedes mañana vayan y hagan cortocircuito, ustedes ven la importancia de esto, porque esto se genera acá, ustedes van a tener el poder, y ese poder no hace falta que ustedes lo den, el comportamiento es complementario, ustedes tienen que trabajar en un comportamiento complementario, ahí lo empiezan a dar, al poder, déjenme que les comparta, ahí lo empiezan a dar, lo empiezan a dar así el poder, dejan que el poder pase, ¿no es cierto? Porque, porque no les hace falta, ahí se obtienen muchos mejores resultados, para ambas partes, para ambas partes, no logren el cortocircuito, lo dejan que pase, y se conectan más, y eso les va a ayudar a obtener mejores beneficios, eso, es una parte, la parte de, de personas poderosas, que querían hablar con ustedes, es el otro tema, que quiero desmistificar, es el tema cuando, cuando alguien está, este, enojado, siempre estamos pensando, poner esta persona, ¿no es cierto? Esta persona, ella está enojada, dice, ¿cómo, cómo va a hacer eso Pablo? ¿Cómo va a decir eso Pablo? Está, está enojada, y la gente que, la gente que tiene poder, se enoja más fácil, entonces yo quiero que ustedes observen esto, no tomen eso como un obstáculo, si se enoja, que les griten es otra cosa, que se pongan cosas, pero, como que, en negociación, y, y, y Margaret lo explica muy bien, en negociación, y esto es lo que tienen que saber, en negociación, hay dos cosas, el estar enojado, estar contento, y todo, todo el mundo, todos los, 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 los novatos en negociación, dicen, no, vos siempre tenés que estar contento, siempre tenés feliz, feliz, no es así, no es así, por eso quería poner este film y decir, para, 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 no es así, no es tan así, no es tan así, hay momentos en que, en que sí, pero no es tan así, de que siempre tenemos que estar contentos, hay momentos en que podemos mostrarnos enojados, y surge de un obstáculo, ¿no? porque las personas más débiles siempre se muestran tristes, yo no me tengo que estar mostrando triste, tengo que aprender de eso, tengo que tener cuidado en eso, expresar el enojo, sin, expresando parte del poder, sin irme, ¿no es cierto?, sin irme de boca, sin, sin equivocarme en el sentido de decir, pará, estoy tratando mal, estoy haciendo esto, estoy haciendo otro, pero, tengo que saber trabajar con esa parte, que es muy importante, saber trabajar con la parte del enojo, no siempre, el, estar contento me va a servir, hay momentos en que si yo, no estoy contento, pero yo, yo puedo, no gritar, no la ira, no estoy hablando de la ira, no estoy hablando de eso, pero, estar enojado de mostrar que, había algo que habíamos que hacer, y, la gente, la gente capaz, se da cuenta, que, la gente que, tiene el deseo, anota esto, tiene el deseo de cambiar, muestra el enojo, todos mis clientes, toda la gente que tiene el deseo de cambiar, tiene el deseo ese, va a mostrar el enojo, y va a trabajar en eso, por eso yo quiero que ustedes, cuando ustedes vean, una persona que, que de golpe se, se muestra enojada, no, no, no quiere decir que esa persona, oh, Barolo, me está tratando mal, hay muchas veces que, eso es parte, de ese deseo, de, de trabajar, de hacer algo, de, de algo mucho más poderoso, ¿cierto? Y, y esa persona, ese enojo, le puede estar dando poder, y yo quiero que vos reconozcas eso, porque eso le puede estar dando poder a ella, entonces, vos tenés que saber, y trabajar, y hacer, ¿qué tenemos que hacer? Co-líder, tenemos que, liderar con ella, Barolo, mira, tenés razón, nos hemos equivocado en esto, en otro, pero fíjate, podemos hacer, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, podemos trabajar en eso, eso quería dárselos, quería hablar, quería desmistificar, porque comúnmente la gente piensa, que no, que no, que nunca te podés enojar, no, sí, sí te podés enojar, pero enójense con poder, enójense generando poder, enójense generando esto, pero no griten, no griten, no maltraten, no, no, ¿entendés? no, no mientan, todo eso sí va mal, ¿no? Pero hay forma de decir, che, ¿debemos hacer esto? Como yo les digo, che, escuchemos una cosa, este, acá, todos estamos haciendo todo, para que trabajemos juntos, pero, nadie puede estar, mandando, este, spam, y mandando cosas, porque los martes, es un trabajo que hacemos todos, para crecer como, como líderes, no para que alguien venga a vendernos cosas, ni nada, ¿no? Entonces, por mostrarte ese enojo, a una persona que, que muestra y que se desubica, y, y los hay, los hay, y los hay siempre, en el Facebook, cada persona que en el Facebook, en el grupo privado, cada persona que comparte, este, cosas que quiere vender, cosas, se lo saca, se lo saca, no, ni, ni siquiera se le da una opción próxima, bueno gente, y con esto, los felicito, terminamos, y acá les paso, acá les paso, para todos, acá les paso el código, este es el código, Linswine, ustedes van acá, Julián, ¿podés pasar el código? Bárbaro gente, los felicito, lo vimos, vimos los seis puntos, trabajamos en el punto de poder, trabajamos en el mindset, quería dárselos de sorpresa, no quería que tirárselo, podemos pasar, pasen el link este, acuérdense, si ustedes tienen algún problema, en ingresar a la plataforma, que es la mejor plataforma, acá en Estados Unidos, es fantástica, para todo, todo este tipo de programa, hace seis años, que la tenemos, cinco años, ahí está, de la nueva, ustedes nos escriben, ustedes tienen, tienen los teléfonos nuestros, a través de los grupos, no se vayan del grupo, el grupo este, sirve para ustedes, ¿por qué? Porque nosotros, la semana que viene, les vamos a mandarle al grupo, les vamos a mandar la invitación, entonces, te llega por la invitación, o por el email, por las dudas, por los spam, así que bueno, gente, unas felicitaciones a todos, bárbaros, y, la conozco, este, acaba de sacar el libro, entonces, el libro está bárbaro, este, vamos a preparar ese libro, para ponerlo acá, justamente, un masterclass, ¿qué preguntas tengo que hacer, en la negociación? En mi libro, en mi libro, ya hemos puesto, como ciento cuarenta y pico, de preguntas, ¿no? Porque la pregunta, la pregunta que haces, muestra el nivel de inteligencia, que tenés, eso, eso sin duda, este, entonces, para ayudarlos a ustedes, ahora pueden poner la cámara, ponen la cámara, gente, los felicito, fantástico, Pablo Lirio, Pablo Alfonso, fantástico, Diana, gracias, bueno, acuérdense, acuérdense, de, de, de las cinco estrellas, y ahora, preguntas, yo sé que muchos de ustedes, tienen un montón de preguntas, y estamos acá, para, para, para contestar, todas las preguntas, ¿qué preguntas tienen? este, escríbanos, voy a ir, voy a ir comentando, Gastón, este, lo siguiente, ok, Javier, no importa que no tengas cámara, lo importante, Javier, es que estés acá, presente, que estés presente, eso, eso es lo que más vale, este, les pongo, les pongo de nuevo, esto, es simple, las cinco preguntas, y mientras piensan, mientras, ah, la contraseña es Lynn Swine, mi apellido, esto, viene, la semana que viene, es espectacular, habla sobre negociación empresarial, pero voy a hablar de, la parte de, cómo hablar con mi socio, cómo hablar con, la persona que trabaja conmigo, cómo hablar con mi, co-worker, con la persona que trabaja conmigo, cómo hablar con, este, cómo evitar conflictos, hasta qué punto, van a, vamos a ir trabajando mucho de eso, o sea, si bien, habla de esto, la semana que viene, lo felicito, y acuérdense, todo esto se va grabando, para las personas que vienen, van, tienen acceso, este, ah, muy bueno, María Fernanda, ¿cómo negociar cuando la oferta es muy baja? Ajá, bien, bueno, este, cuando la oferta, cuando la oferta es muy baja, vos estás haciendo la oferta baja, o el otro te hace la oferta baja, ¿por qué, por qué te pregunto eso? este, y en eso le digo, lo hablamos la clase pasada, este, el masterclass pasado, perdón, este, acá, estamos con las preguntas, pero acuérdense, ¿no? este, lo más importante, ustedes son, lo que ustedes saben, ustedes van aprendiendo, ustedes son lo que ustedes saben, lo que tienen que hacer, que nadie les diga nada, ni siquiera yo, les puedo decir lo que ustedes tienen que hacer, yo estoy haciendo, este, ir al médico, vos no vas al médico, y te dice, doctor, vine al médico, pagaste la consulta, sí, sí la pagué, bueno, tomate esta aspirina, toma, anda, anda, toma la aspirina, no, viste, el médico tiene que analizarlo, por eso, como, el tema de la oferta baja y alta, bueno, es todo un tema, como yo hago una oferta, como hago una oferta, hago una oferta baja, para tirar el brazo, que es lo que, María Fernanda, que es lo que vos tenés que aprender siempre, que la oferta ancla, ancla, ustedes saben lo que es el ancla, no, tener un barco, ancla, todo número que se diga, todo número que se dé, ancla, eso tenemos que tenerlo, eso es el concepto más importante, que yo le insisto a mis clientes, yo quiero que vos entiendas, que todo número ancla, eso es el concepto, vamos a ir, durante todas las clases, yo lo vine enseñando, ustedes ya han escuchado, ancla, un número, ancla, yo tiro un número en la mesa, y yo estoy anclando el número, hay que tener cuidado, ¿por qué? porque alguna persona quiere anclarlo arriba, y yo no quiero que me lo anclen arriba, y una persona me quiere anclar abajo, y yo no quiero que me lo anclen abajo, ¿cuál es el principal error que hace un novato? Empieza a discutir ese número, no lo discutan, no, 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 él lo dice acá arriba, y vos no lo escuchaste, vos seguí, vos seguí con tu estrategia, vos liderás, él lo dice acá abajo, y vos seguís con tu estrategia, él insiste, y vos le decís, explícame el criterio objetivo, que tenés para defender ese número, explícame el criterio objetivo, que tenés para defender ese número, o sea, yo no he visto ningún Mercedes Ben, ¿no es cierto?, modelo 2020, que valga mil dólares, ¿por qué me estás ofreciendo mil dólares? o sea, explícame el criterio objetivo, o sea, uno puede, pero acuérdense, el punto es esto, hay un montón de señales, hay un montón de números, hay un montón de cosas, yo lo que ustedes quiero, como expertos negociadores, que ustedes sepan, que todo número, ancla, ancla, hay miles de estudios, leen el libro este, miles de estudios, son cómo es el anclaje, cómo es este, pero miles, MIT, todos, todos los libros, en algún momento, hablan del anclaje, lo que ustedes tienen que saber, es que todo número ancla, arriba, abajo, donde sea, al costado, donde sea, entonces tenemos que trabajar, ¿me interesa el ancla? La sigo, no me interesa, trabajo alrededor de ella, veo a qué nivel está, por ejemplo, si yo, si yo pongo, yo quiero vender, este teléfono, quiero vender este teléfono, ¿no? Es un iPhone, ¿no? Entonces yo, este iPhone, yo lo quiero vender, y yo le pongo, dos mil dólares, el nuevo vale mil quinientos, entonces, ¿qué, qué es lo peor que puede hacer? Empezar a preguntarme, ¿por qué pongo eso? Directamente ignorame, y tirame vos tu número, y decir, mira, bueno, entonces, explícame, explícame, qué teléfono es, qué esto, qué lo otro, ah, bueno, aquí en el mercado dice, que ese teléfono vale mil dólares, setecientos dólares, vos seguís tu estrategia, vos lo te dejas anclar, yo digo, ah, te voy a comprar este teléfono, bueno, este teléfono vale doscientos dólares, ¿cuál es el criterio objetivo? Por lo menos vale quinientos, seiscientos, bueno, te dejas anclar, vos seguís avanzando, y vos seguís trabajando, sí, María Fernanda, sí, te, te, te estás encontrando, con gente, narcisista, difícil, este, que quieren, que quieren tomar ventaja, y todo eso, bueno, eso, hay otros videos para eso, están en, están en, en YouTube, lo vamos a ir trabajando todos, pero lo más importante, gracias María Fernanda, esa es una pregunta fenomenal, yo quiero que ustedes nunca se olviden, no reaccionen al ancla del otro, ustedes anclen su bote, lo mismo con amenazas, si Nancy viene y me amenaza, Nancy, no, bueno, pero Pablo, pero voy a hacer esto, pero el otro, yo no la escucho, ah, bueno Nancy, Nancy, te molesta, cómo hablé, bueno, comentame más, comentame más, yo la dejo, la dejo que se descargue, pero no me, no escucho, la amenaza en sí, porque si yo escucho la amenaza, yo me, yo formo parte, y le doy valor a eso, comentame más, comentame qué, cómo te sentís, comentame esto, comentame lo otro, yo dejo hablar, que se descargue, pero no hago, ah, sí, me vas a hacer eso, ah, vos me vas a hacer eso, si vos me haces eso, yo te hago esto, ahí le estoy escuchando la amenaza, escuchaste, ustedes vieron la diferencia, Nancy, contame más Nancy, oh Nancy, te molesta eso, oh Nancy, cómo puede ser, porque yo estaba buscando eso, comentame más, pero si yo le digo, no Nancy, vos me haces eso, yo te voy a hacer eso, ahí, ahí hago el cortocircuito que nos decía, ese de quién, cuidado con eso, anclaje, no se dejen anclar, trabajen de esa forma, movilícense, vean, siempre, el real estate, el real estate, la gente inmobiliaria, te pone, vende una casa, y por qué pone un precio, por qué pone, esta casa se vende, suponga, esta casa se vende a, este, 500 mil dólares, por qué hacen esto, esta casa 500 mil dólares, por qué, porque la gente que, está buscando una casa, por 500 mil dólares, se va a sentir atraído a esta casa, ¿no es cierto? El que está buscando por 300 mil dólares, no la va a llegar, el que está buscando por 400 mil, no va a llegar, está perdiendo todo ese mercado, entonces esta persona, está anclando, la casa, y, más vale que sepa lo que está haciendo, porque toda esta otra gente, a lo mejor esta casa, vale 300 mil dólares, y está perdiendo, toda la gente, que podría estar interesada, en la casa, o a lo mejor esta casa, vale 700 mil dólares, y le está regalando, pero lo está anclando, acuérdense de ese, ese concepto, es, la primera oferta, eso, lo trabajamos siempre, es muy importante, y no se olviden, mañana, mira, Miguel, Gabriel, Díaz, César, Selena, Freddy, Manuel, mañana quiero ver, las cinco estrellas, así que acuérdense, miren, tengo una memoria, Julián, sacate una foto, tengo una memoria, así que, no se olviden, y no, yo sé que, yo sé que nos han dado, a ver, ¿cómo se negocia algo, que posee valor sentimental? Mira, Macarena, este, bueno, este, el valor sentimental, lo querés cobrar, esa es la pregunta, ¿no? Porque el otro, ¿por qué tiene que pagar algo, que, 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 que no, no hay valor para el otro, si el otro no tiene valor, en eso, ¿por qué lo va a pagar? Lo estás estafando, no lo vendas, este, sí, exacto, sí, señor, cerra los ojos, gracias Alejandro, excelente, bien, exacto, ustedes ven, aparte, pongan un comentario, bueno, bueno, porque nosotros lo que hacemos, es, sacarle la foto, y poner las cinco estrellas, con la foto, para todos los que nos siguen, en YouTube, en Facebook, ven, y acuérdense, en Facebook, damos videos siempre, comentando sobre, todos, cómo viene, cómo sea el tema, que viene, van a ver, esta semana, los videos, van a ir comentando, distintas cosas, de, de este libro, para qué, justamente, para ayudar, porque, se, se aprende, se aprende por eso, ¿no? Se aprende cuando uno empieza, a conectar un tema, conectar el tema, entonces, lo va, te, te va ayudando a verlo mejor, o, posee valor para ambos, ah, ok, bueno, bien, 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 pero, Macarena, fantástica pregunta, este, gente, nosotros vimos, la clase pasada, vimos, cómo insistir en criterios objetivos, entonces, qué pasa acá, Macarena, hay que ponerse de acuerdo en el proceso de negociación vos estás negociando con alguien que parece como que vos lo conoces y que hay una relación ¿no? entonces, porque si yo te vendo un auto que no hay ninguna relación o yo te vendo un trailer ese destruido que les mostré hoy que no hay ninguna relación nunca más nos vamos a ver, bárbaro pero aquí estamos hablando de algo que parece como que hay una relación entre ustedes se van a seguir viendo entonces, tienen que definir uno el proceso cómo va a ser el proceso y en el proceso, vos vas a decirle mira, apliquemos un criterio objetivo ¿no es cierto? buscá qué criterio con qué criterio lo vas, estás valorando vos y con qué criterio lo estás valorando él o ella, para llevarlo para llegar a un precio para llegar a un acuerdo y en otra cosa, en esto acuérdense busquen piensen alrededor siempre nos concentramos en los precios en el precio y es el principal error hay muchas veces no lo sea el caso este muchas veces puede haber otros elementos por ejemplo yo te vendo la casa que construyeron nuestros padres vos y yo somos hermanos te vendo la casa de papá para que vos la mantengas para que vos te la quedes porque vos vivís en Argentina yo vivo acá entonces vos te quedas con la casa qué sé yo pero bueno pero cada vez que yo voy a Argentina yo te aviso con un mes de anticipación y vos me dejas usar la casa de verano o sea hay otros elementos ¿no es cierto? hay otros elementos y si yo uso la casa yo pago tanto yo ayudo con los impuestos ayudo con esto con lo otro entonces hay otros elementos que uno puede creativamente generar porque para obtener para tener esa satisfacción de bueno hay un valor sentimental en vez de pelearnos nos pongamos de acuerdo pongamos objetivos claros y no solo es el precio el precio no solo todos los que estuvieron la semana pasada y los que no van a ver el video la semana pasada no sale la semana que viene en esta semana tratamos de que hoy por respecto a ustedes no va a salir el martes que viene sino miércoles que viene tratamos de guardarlo para porque ustedes se sacrifican y me parece bárbaro y ayudan a que esto salga mucho más inteligente ¿qué ayuda? totalmente Edward el que se enoja pierde totalmente hay que mantener la calma en la negociación es importantísimo fíjense hay que tenemos que dominar las emociones totalmente no aplacar las emociones sino siempre dominarlas Margaret es una de las primeras que habla muy muy bien de eso perfecto Gastón Cáceres fantástico Gastón me doy cuenta que sos un negociador experimentado siempre traten de liderar el lugar yo estoy cansado y yo escucho todos los los gurús de negociación que son profesores porque no no están en negociaciones yo estoy harto de que me manoseen que hagan esto que me cambien que entre la secretaria que hagan esto que hagan lo otro que cosas no manejen el lugar traten de manejar el lugar traten de manejar el lugar estamos negociando el otro día el hijo del CEO en la oficina en la cosa con el teléfono manejen el lugar siempre traten si pueden manejar el lugar manejen si pueden manejar la agenda y con la agenda que les que les enseñamos nosotros que es lo que trabajamos con la agenda es quienes van a estar Liliana y Gastón yo quiero que Liliana y Gastón esté y Cas esté pero yo no quiero que Ricardo esté porque viene Ricardo y Ricardo es contador y empieza con esto y se va por la rama y él quiere que le expliquemos tal cosa y él quiere que le expliquemos y entonces armó un desastre entonces yo digo y después Díaz no, no, no traigan porque Díaz es abogado y viene él y empieza qué sé yo y desconfía de todo pide 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 reunión entonces yo le digo escúchame Gastón Gastón Cáceres nos reunamos charlemos del tema nos pongamos de acuerdo y vos vas y hablas con Ricardo y con Díaz son tus asesores vos hablas con ellos pero la parte del negocio lo hagamos nosotros vos sabés que Díaz va a venir y le va a encontrar un montón de detalles Ricardo va a venir pero acuérdate de esto Gastón acuérdate que ellos vienen y ellos quieren justificar que vos les tenés que pagar a ellos entonces ellos vienen y tratan de justificar y hacen cosas entonces no podemos entendernos eliminen la gente que no hace falta para tener el negocio para armar el negocio pero no te lo digo yo te lo dice todo Wall Street Wall Street no se reúnen con ellos porque todos sabemos que ellos están pero no es que lo hagan de malo sino que justamente cada vez que vos traes el abogado es para que para que no cerremos el acuerdo suponete que yo estoy con Juan Carlos Chávez y estoy haciendo un acuerdo pero yo no quiero hacer el acuerdo con Juan Carlos Chávez porque Mariano Comba me está ofreciendo algo muy interesante y quiero cerrar con Mariano entonces pero ya tengo la reunión con Carlos y Mariano está ocupado está de gira está en Europa qué sé yo entonces qué hago me reúno con Chávez me reúno con Chávez igual me traigo el contador y el abogado Chávez se frustra yo me frustro lo llamo después nos reunimos de este y el otro pero estoy ganando tiempo cuánta gente hace cómo se gana tiempo se gana tiempo de esa forma entonces el lugar con quién me hago con quién esto sean celosos de eso qué es lo que estamos aprendiendo en estos masterclass a liderar la negociación liderar la negociación si no lideran la negociación los van a liderar no tiene nada de malo ser un follower ser un seguidor no tiene nada de malo ser un seguidor el tema está en que cuando uno es un seguidor uno no tiene mucho input no tiene muchas cosas que uno puede aportar acá estamos hablando de una negociación donde vos tenés cosas entonces yo estoy de acuerdo con seguir a alguien ¿cierto? pero no estoy de acuerdo con que si los beneficios no tienen que ser mutuos si tenemos que ponernos de acuerdo si yo tengo que estar motivado y tiene que haber esa hermandad que es una negociación no es una no es no es terminar un conflicto a través de de dictar una sentencia ¿no? no nos están dictando una sentencia María de Huerto ¿qué tal? muchas gracias vaya María es fantástico verte acá ok vamos a ver otra pregunta bueno acuérdense Julián les pasó ahí el YouTube así que algunos tips para manejar bien bueno Pablo fantástico algunos tips para manejar bien las emociones bueno podemos dar un montón yo sí te recomendé te recomendaría que empieces a ver el tema de los de los de los videos de los videos en YouTube les pones emociones ahí estamos haciendo más es más escribime si querés más si hay alguna emoción en particular que quiera pero las emociones son fundamentales fundamentales antes la gente de acá ¿qué creía? ellos ¿qué creían? creían que si yo traigo un buen acuerdo un buen acuerdo traigo mucha plata mucha plata te muestro te muestro todos los billetes vos cerrabas ven mentira mentira todos sabemos ahora eso no pasa así nadie no 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 pasa yo te puedo mostrar mucho 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 pero ¿qué estás haciendo? vos le estás contando a los otros a las alternativas tuyas lo que yo te estoy dando o sea que trabajar con las emociones es muy importante buscar no aplacarlas pero fundamentalmente es yo creería que lo mejor sería verlo y vamos a ir trabajando porque cuando trabajemos con ella cuando trabajemos este libro vamos a ver un montón de emociones cuando trabajemos con este tipo con el never split the different ¿no es cierto? vamos a ver vamos a ver un portal hoy estuvimos viendo varias estuvimos viendo varias emociones fantástico bueno voy con la otra ¿qué pasa si van con los asesores sin avisarte totalmente ¿viste? por eso me gusta hablar con líderes por eso me gusta hablar con gente porque es totalmente cierto si no ahora ha pasado este yo trato de asegurar que que la reunión sea con esto por esto y y hay veces que que bueno hemos levantado la reunión hemos levantado la reunión pues sabíamos que no iban a que no iban a que no iban a pasar todo todo depende quién es la parte y quién es el otro hay asesores que vienen a cerrar hay asesores que vienen fantásticos hay nosotros tenemos yo tengo un amigo Jim Carlao acá Jim Carlao acá en en Pittsburgh él es fantástico él es un tipo que que él ve el negocio ¿no es cierto? hay todo 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 depende para nada los abogados son importantísimos los contadores son fundamentales o sea no 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 todo asesor es muy bueno el tema es que cómo nosotros manejamos cómo nosotros liderar cada caso tiene sus cosas vos tenés que manejar eso vos tenés que empezar y todo esto todo esto no viene de un libro viene de acá viene de la preparación en el libro mío escribo durante el libro y al final pongo todo todo un capítulo sobre preparación y todo un capítulo sobre guiones ¿por qué hago eso? porque cuando supone que yo estoy trabajando con Rufo estamos trabajando en una negociación con Rufo este y yo lo que hago es no solo me preparo no solo preparo sino armamos todo un guión de la negociación entonces el guión es una una carta una que Rufo explica las cosas que Rufo le gustaría decirle y entonces llegamos a un resumen donde ahí entendemos donde ahí manejamos emociones datos qué es lo más importante qué no entonces todo el equipo nuestro va en base al guión y empezamos a entenderlo que el guión se va a dar no, no se da no, no porque nada no, no no es una película que podemos hacer todo un guión pero si ayuda a vender una idea si ayuda a vender una historia si ayuda a entender si ayuda a ordenar si ayuda a ver las cosas porque cuando yo le digo Rufo Rufo no, no yo no quiero que yo creo que está siendo muy agresivo en decirle que vas a comprar la empresa no, no, no yo quiero decir bien claro que voy a comprar la empresa esa u otra está bien está bien entonces vos te das cuenta empezás a filtrar eso y eso te ayuda a negocio a hacer más a hacer más este más claro en eso bien hay una relación tensa nos pregunta Mariano Comba ¿cómo negociar un acuerdo un poco injusto tres dueños al mismo tiempo? bien bueno hay al mismo tiempo lo más importante leyéndolo así Mariano es lo que yo te diría es trabajar en una coalición tratar de hacerte no trates de convencer a los tres al mismo tiempo el que divide triunfa desgraciadamente tienes que trabajar tienes que fijarte con cuál tienes más feeling tienes que trabajar con algunos de ellos es muy difícil ir ir a tres cuando la relación es tensa hay que buscar con alguno de ellos que sea menos tensa este la la confianza no hace falta pero pero si ayuda mucho entonces empezar a tener confianza con alguno empezar a trabajar desde ahí y de ahí desde ahí podés irte podés movilizarte hacia otros lugares ¿no? ¿qué tengo que tener en cuenta? bien Carlos nos pregunta ¿qué tengo que tener en cuenta principalmente para liderar en una negociación? Juan Amno Carlos mira yo creo que lo que hablamos en el masterclass de del método de Harvard hay dos videos de esos dos masterclass donde expliquen bien ¿por qué? porque los siete elementos y los principios te ayudan a entender la radiografía es como ¿qué tiene que hacer un médico para ser un buen médico? bueno tiene que ver al paciente y entender al paciente ¿cómo entender al paciente? bueno la temperatura esto lo otro todos esos indicadores eso te lo da el método de Harvard que todos los otros lo siguen todos los otros ayudan todos los otros hacen el anexo ¿por qué? porque fue muy bueno fue muy revolucionario los siete elementos fue muy revolucionario y todavía lo es es algo es como la parte psicológica como como que negociamos con seres humanos todavía negociamos con seres humanos no sé en un futuro necesitaremos computadoras veremos pero yo te recomendaría eso empezar a trabajar con eso este hacer trabajar muy bien con la parte del VATNA este trabajar muy bien estudiar muy bien la parte de la parte de emociones este ir avanzando bien en eso todos los masterclass justamente estos masterclass son estos seis estos seis elementos que dimos hoy son seis elementos para liderar es decir no 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 todos ustedes lo han entendido este porque son para liderar bárbaro con uno tienes más afinidad trabaja por ahí hace coaliciones lo mejor es empezar a hacer coalición empezar a trabajar este el tiempo es algo que nosotros siempre pensamos que el tiempo está en contra nuestra el buen negociador invierte eso hace que el tiempo esté a favor de ellos busca alguna otra forma para soportar esto ¿qué está pasando hoy con la pandemia? ¿cuántas empresas? ¿cuántos trabajos? hay que buscar la inversa para para seguir adelante con esto sí en ocasiones la más afinidad sí cuando haya cuando haya conflicto en una negociación cuando haya discusión cuando haya cuando alguien falta el respeto y eso nunca duden de pedir un 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 break un recreo nunca lo duden nunca lo duden de salir del aula de salir del cuarto nunca nunca lo duden están discutiendo con tu marido con tu señora nunca lo dudes de pedir un tiempo este nunca 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 y uno explica uno explica mirá no estoy bien yo creo que esto lo otro este es mucho mejor que lo retomemos mucho mejor que lo repensemos y que y que veamos este tema y uno pone bueno estábamos hablando de esto y nos fuimos acá acá yo quisiera hablar de estos puntos nos fuimos de que si a mí me gusta o no te gusta si la empresa va a hacer esto no va a hacer esto no va a hacer lo otro no nos fuimos de todos otros puntos si vos le dijiste a este empleado que vos le dijiste a este otro no estamos yendo por esto esto es lo que lo que yo creo que tendríamos que estar negociando volvamos y nos pongamos de acuerdo en el proceso para que no se para que no ande mal y otra cosa hay palabras mágicas cuando ustedes vean cuando ustedes me escuchan hay palabras mágicas como oh te pido disculpas no 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 te comprendo entiendo lo que estás diciendo comprendo lo que estás diciendo yo no te dije estoy de acuerdo con vos entiendo lo que estás diciendo ¿por qué? porque por lo menos si yo le digo yo le digo a Marisela o a Díaz entiendo lo que me estás diciendo él por lo menos dice bueno bárbaro y ahora Pablo estás de acuerdo y sí y no y ahí vamos trabajando pero psicológicamente él va a estar mucho más tranquilo cuando yo diga lo que estoy haciendo cuando él ve que yo utilizo la empatía ustedes saben el modelo nuestro es empática línea recta no perdón empática historia persuasiva es justamente los siete principios del libro trabaja todo con la parte de empatía como tácticamente utilizar empatía para activar otros elementos activar la reciprocidad activar que si hay alguien que te escucha y te atiende vos pensás que esa persona no sexualmente sino esa persona te gusta de vos vos le gustas a esa persona y si si vos le gustas a esa persona y es mucho más probable que a vos te guste a esa persona también no en la parte hay toda esa combinación porque somos seres humanos entonces está en eso y hay que trabajarlo para nuestra ventaja para la ventaja de nuestra empresa para la ventaja personal para la ventaja hay que trabajar hay que saber utilizarlo porque si no lo sabes utilizar vos no te preocupes el otro lo va a saber utilizar esa es la verdad siempre pasa exacto hay gente yo mencioné que hay personas conflictivas debe la persona conflictiva debe pensar si ustedes saben yo no soy político yo no soy político les voy a decir las cosas no 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 bueno este yo no soy quien para decirle a nadie que van a hacer terapia pero hay gente muy conflictiva que yo en vez de estar perdiendo tiempo o que mi cliente pierda tiempo este en tratar de de convencerlo bueno este en que en el contexto literal lo decir si totalmente lo digo en el contexto literal lo digo en el contexto de que bueno este yo creo que el peor el peor negocio en el que nosotros como empresarios como emprendedores como profesionales que estamos aprendiendo la negociación el peor negocio es creernos que nosotros aprendemos negociación para cambiar al otro yo no aprendo negociación para cambiar al otro yo aprendo negociación para cambiar a mi mismo para cambiar a mi mismo para obtener más de lo que yo quiero no para hacer que todos hagan lo que yo quiero y eso es muchas veces eso es para los terapistas que se yo yo no sé que hacen ellos yo no estoy muy de acuerdo con con los terapistas porque yo trabajo por resultados y y yo veo he visto muchísimo abuso en en gente que usa la terapia viste para 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 tener una persona viste como cliente o sea que no hay gente que lo necesita hay otras personas que no o sea que yo trabajo por resultados entonces llega ese punto que yo no sé de qué hablar y respeto tengo excelentes personas no cierto referentes excelentes terapistas que yo puedo recomendar y que nosotros recomendamos muchísimo bueno no ese tema el tema de divorcio nosotros trabajamos muchísimo con el tema de divorcio este es importante que la persona este tenga alguien con que hablar y que no seamos nosotros los que está hablando todos los otros temas no hay muchas cosas para poder ayudar a focalizar a la persona pero no actuar yo no estoy tratando de convencer sino estoy tratando de lograr un objetivo si y lo digo en el contexto este hay gente muy conflictiva que que lo peor que puedo hacer yo es tratar de descambiarlo este por qué hablamos por qué el método de Harvard y todos los métodos hablan de alternativas la diferencia entre alternativas y opciones porque nosotros siempre tenemos esa escapatoria una escapatoria de ir hacia una alternativa buscar una alternativa eso nos hace buenos negociadores este no tratar de cambiar a la persona cambiar a la persona si 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 es tu marido si es tu mujer y eso 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 no es no es para esta reunión eso es para eso es para justamente para terapia este eso es para terapia eso no 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 es nada que yo pueda que yo pueda ayudar nosotros yo no voy a andar manipulando manipulando a alguien para que haga algo por una semana este bárbaro Bruno me encanta que haya aprendido y va a haber la semana que viene y vamos a seguir todos los martes nos reunimos acá todos los martes ajá bien si eso es duro cuando cuando hay traición quiero ver si si me salte una pregunta escríbanla de nuevo por favor bueno María no nos dice muchos de los martes te usan este como sueldo seguro y te tienen 5 años bueno este en cierto conozco muchos que no y conozco otros que que sí o sea que es como los abogados yo creo que los abogados son muy muy útiles y son importantísimos donde tenemos montón de clientes y abogados que son excelentes como los contadores son muy útiles son importantísimos como los negociadores como los ingenieros como los ingenieros no porque los ingenieros siempre quieren hacer esto como los arquitectos no porque quieren hacerlo siempre 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 hay una parte mala de toda profesión o que por lo menos tratamos de dibujarla mala o sea que nos va a pasar a todos nos va a pasar a todos a todos a todos yo lo que yo sí creo es que el negocio es que el negocio de ustedes y el mío como gente líder no está en cambiar a la gente está en mostrarle el rumbo persuadirle influenciarla para que hagamos algo juntos mejor cuando hablamos de comunidad y que estamos armando la comunidad en Facebook y que no leen cinco estrellas para trabajar más y para que trabajemos comunidad eso es comunidad lo demás no vale tanto pero que trabajemos juntos y que vayamos avanzando como comunidad que vayamos discutiendo que veamos otros temas y que y que la interacción de esto porque muchos de ustedes ven las preguntas de otros y eso enriquece ¿no? y ir buscando de ese tipo de 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 cosas eso yo creo que estoy convencido que ayuda poder discutir estos temas es lo bueno ustedes saben la lástima que me da ustedes vieron los grupos de WhatsApp cuando se enojan el que se enoja que se va y que y que y que se va del grupo para mostrarle a todo el mundo que se enojó y que eso eso está mal el conflicto no se soluciona con más violencia el conflicto se soluciona negociando hablando me puedo quedar callado puedo pedir un tiempo por determinado periodo de tiempo los contacto en privado los contacto no me hace falta es como una reunión yo estoy con Gabriel negociando una reunión me enojo ¿qué hago? me levanto y voy y golpeo la puerta así Gabriel lo escucha escucha la puerta y hago algo no eso no es el método de Harvard los siete elementos para tomar la radiografía me dice claramente no rompas la comunicación no rompas la relación si yo estoy haciendo negocio este o con tu señora o con tu marido o con tus hijos no no es la forma la forma no está en destruir la forma está en construir y y es mucho más difícil yo lo sé es mucho más difícil todos queremos tener poder para imponer no estamos hablando de tener poder para saber cómo persuadir cómo ayudar a otra persona a que vea y cómo ayudar a otra persona a que me muestre lo que yo tengo que entender que es lo que siempre estamos hablando escuchar 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 a ver yo yo te bueno Alejandra este hay veces hay veces que que la negociación es corta no no comprendo Alejandro no comprendo bien la pregunta si si para obtener los resultados es indispensable iniciar el proceso de negociación y bueno el proceso de negociación puede ser muy corto puede tener tres etapas puede tener puede ser hey che este María María Fernanda ¿estás de acuerdo? sí listo paro ya está ahí está y acabamos de negociar este yo le pregunté si estaba de acuerdo con esto sí listo paro sí sí puede ser cortito puede ser largo todo depende pero la negociación tiene un proceso que hay veces que cuando una situación es complicada tengo que negociar el proceso y me conviene negociar el proceso para estemos de acuerdo y por otro lado es la negociación en sí lo que yo estoy negociando dentro del proceso hay cosas no es que no sea tan complicada pero pero muchas veces ustedes ven que que si la persona no me está faltando el respeto está gritando se me está yendo el proceso de negociación tengo que volver tengo que tengo que hablar sobre el proceso volvamos sobre esto porque no hablamos con con viste los matrimonios que uno habla y el otro habla el otro habla bueno nosotros nosotros le ponemos el teléfono el iphone le ponemos bueno cada uno habla cinco minutos entonces ponemos el teléfono al medio ¿no es cierto? bueno habla vos listo viste y después habla el otro y después el otro porque eso te ayuda cinco minutos yo habla otro después bajamos tres minutos bajamos dos minutos entonces por lo menos hemos generado esa esa comunicación hay socios hay socios que viste que nosotros no oigan hablar que habla habla o hay es más nos pasó con un el CEO de una empresa cada vez que como es el CEO cada vez que él habla él se cree que va a hablar por todo el tiempo yo tengo que sentarme y decir mirá estás arruinando todo estás arruinando el proceso tenemos que limitar eso escuchá escuchá porque todos todos creemos que por hablar vamos a obtener no por escuchar obtenemos más ok ok perfecto escuchen esta pregunta Rufo ¿cómo enfrentar las negociaciones donde existen asimetrías de poder? Rufo lo primero que tienes que empezar a hacer es empezar a ver los videos del VATNA empezar a trabajar con el VATNA toda asimetría de poder está en falta tuya de alternativas porque acuérdate no vamos a estar tratando de cambiar al otro vamos a estar tratando de cambiar a vos para que tengas mejores opciones de cosas porque a lo mejor lo que vos ofreces puede ser muy valorado muy bueno para vos pero no es valorado no es importante para lo otro ¿entendés? yo puedo yo puedo estar enamorado de qué sé yo no sé no sé qué actriz qué sé yo y viste y bueno pero pero y ¿entendés? puedo mandarle flores todos los días pero tiene 20.000 alternativas y voy a estar frustrado qué sé yo y tiene mucho más poder que un amor eterno o sea como en ese sentido llega un punto en que nosotros tenemos que entender nuestras alternativas y la alternativa el VATNA me ayuda a darme cuenta en qué liga estoy jugando ¿no es cierto? ¿a dónde estoy? me ayuda me ayuda porque yo quiero obtener este quiero conseguir comprar una empresa que está facturando 10 millones de dólares pero yo la quiero comprar en 5 ¿entendés? entonces hay algo que no cierra algo que no cierra viste algo vamos a decir pero a ver hay algo que no se está facturando 10 millones por lo general es a ver la rentabilidad por lo general es un dólar al dólar estás entonces un dólar por dólar la rentabilidad es como ¿cuál es la rentabilidad? bueno ¿quién le está fallando? ¿qué está esto? a lo mejor se está cayendo se están yendo ah entonces bueno hay algo que no cierra o algo mal hay algo que no entonces lo único es la alternativa porque decir bueno si yo quiero comprar esa empresa por 5 millones y yo sé que está andando mal y no tengo posibilidad de éxito porque se están deshaciendo pero puedo ir por unos 5 millones puedo comprar una empresa que sí tiene posibilidad de éxito hay algo es es el es la alternativa que tengo en eso tengo que trabajarlo siempre las simetrías de poder no hay otra forma que trabajarlas con eso en mi libro yo comento no me acuerdo en qué en qué capítulo yo comento cómo la isla de Malta la isla de Malta negocia con Gran Bretaña y los lleva a ellos ella en la isla de Malta no tenía ningún poder absoluto no tenía ningún poder sobre nada pero inteligentemente utilizan las alternativas y las coaliciones con otros para justamente para llegar a la mesa de negociación donde Inglaterra se ve obligado a decirle que sí a todos los que ellos estaban pidiendo entonces hay formas de hacerlo que eso vaya a tener una larga vida no la larga vida es como que suponele que yo yo convenzo a Gabriel que me venda o que hagamos algo pero claro pero Gabriel tiene 20 otras alternativas en Córdoba y para Gabriel te tiene que contactar a mí que yo no estoy en Córdoba que yo no estoy en Argentina que esto que lo otro lo otro va a llegar un momento en que sí al principio va a hacerlo pero como como el negocio como yo no estoy presente con los clientes yo no estoy presente con esto y él quiere y el negocio es un negocio que cortamos el pasto en las casas Pablo bárbaro pero vos nunca estás para cuando nos llama este cliente nunca estás no manejas ningún camión no manejas nada entonces como que va a llegar un momento en que la alternativa la alternativa y eso me hace me ayuda me ayuda a ver la alternativa como lo explica muy bien Margaret la alternativa no es el precio más bajo que yo voy a aceptar yo puedo negociar un precio mucho más alto la alternativa es que bueno si yo llego a esto me conviene a mí ir a hacer tal cosa pero no hay otra forma no hay otra forma en relaciones humanas de buscar qué otras alternativas podemos llegar a lograr con eso bárbaro Wilson hasta qué punto de la negociación se puede a la otra persona bueno la persona Wilson no quiere ceder espacio donde está anclada bien entonces y vos la tenés que trabajar la tenés que trabajar hacia otro punto bien tenés que movilizar a la a la a la persona bueno todos estos elementos que hemos estado viendo justamente te van a estar ayudando para para darte cuenta de de eso primero de todo este Wilson tenemos que tratar de que la que la persona empiece a ver que primero este que la persona no es el problema si vos Wilson si vos fueses mi cliente lo primero yo te diría es Wilson este decime una cosa vos pensás que esta persona difícil y asquerosa vos pensás que esta cara dura es el problema voy a esperar que vos me digas que si y cuando me digas que si Wilson te equivocaste está mal está mal está mal porque si vos pensás Wilson que la persona es el problema vos sos el problema me escuchaste bien Wilson si vos pensás que él es el problema vos sos el problema porque la ley número uno en negociación es que el problema es la situación no las personas entonces rearmemos esa pregunta Wilson rearmemos esa pregunta porque la situación es complicada y como la vamos a solucionar porque si vos mentalmente ya tenés eso te va a costar salirte de ahí te va a costar utilizar empatía porque en el libro mío hablo siempre y porque ustedes me escuchan hablar en todos los videos hablo siempre del héroe que la contraparte es el héroe para psicológicamente tomar un recreo de que estoy en conflicto y pensar que es el protagonista de la película y pensar como yo tengo que ayudarlo porque yo soy el guía yo voy a liderar entonces eso es el punto número uno que te va a ayudar a destrabarte te va a destrabar porque no te hacen falta 20 psicólogos para destrabarte de decir escúchame una cosa el problema es este entonces una vez que vos descubrís el problema tiráselo por escrito ¿vos crees que es este el problema? a lo mejor él o ella cree que vos sos el problema ayudarlos ambos identifiquen el problema pónganse de acuerdo en cuál es la situación que es problemática ¿cierto? estudia que no sea una posición estudia que vos encontraste cuáles son los intereses de él o de ella que está empecé a trabajar desde ahí mirate el video en los masterclass que dimos en los masterclass ¿cuál era? a ver era el de el de Wharton te va a ayudar mucho los 5 secretos los 7 elementos del método de Harvard te va a ayudar mucho estos dos te van a ayudar mucho a trabajar porque totalmente te entiendo la pregunta no soy tonto comprendo la pregunta pero lo único que trato Wilson es de ayudarte a vos a destrabarte psicológicamente nos trabamos en esto nos trabamos siempre todos los clientes nuestros vienen porque están trabados y después se dan cuenta como el hecho de pensar que el otro es el protagonista te ayuda a vos destrabarte a vos empezar a ver con mucho más futuro las cosas a ver cómo podés realmente entender qué está pasando perfecto Elizabeth gracias Elizabeth la autora del libro bárbaro aquí está Margaret Neil getting what you want perfecto bien y cuesta Wilson yo sé totalmente yo sé que cuesta fundamentalmente cuando hay pero empieza a trabajar lo mejor el cambio tiene que venir nosotros el cambio cuando nosotros empezamos a hacer el cambio cuando empezamos a trabajar pero ojo ¿no? ojo déjenme que diga algo y por favor nadie lo tome mal hay veces en que hay que cortarla hay gente envidiosa hay gente que no te desea el bien hay gente que te usa hay gente que esto o sea vos sos un tipo grande te vas a dar cuenta y hay veces que hay que decir basta hasta acá porque no somos perritos de nadie y por eso estamos acá entonces hay muchas veces que sirve más yo siempre digo si si en esta ventana yo le saco las cortinas ¿qué pasa? tengo un espacio para comprar nuevas cortinas si a mi amistad yo borro uno tengo un espacio para tener otra amistad entonces hay momentos en te lo digo yo sinceramente yo me casé soy el único somos cinco hermanos soy el único divorciado toda mi familia nosotros no creen yo nunca creía en el divorcio nunca creía pero hubo un montón de cosas que mi hermano mayor médico me llamó y me dice Pablo eso no es normal eso no es normal eso no es normal bueno qué sé yo qué esto qué lo otro porque yo no quería ser el primero que se divorcia que no quería cosas que yo creía que que todo lo tengo que negociar que todo lo tengo que esto que lo otro hablé con William Uri ¿no es cierto? sobre el tema hablé con una persona muy amiga acá me dice va a tener va a tener 40 años y va a estar miserable va a tener 45 años y va a estar miserable no plantealo plantealo ya está entonces lo hice y fue la mejor decisión de mi vida ¿por qué? porque yo soy una muy buena madre pero los padres se tratan mal entre ellos y se trataron mal entre ellos toda la vida y tenían 7 hijos y se van a seguir no ella murió pero se trataban mal siempre pero siempre Navidad Navidad yo me una vez Navidad me fui al auto porque no me porque no podía ver a dos personas mayores discutiendo así adelante todos los hijos todo entonces eso no es normal para mi familia entonces yo me sentía mal me sentía mal y ella no mira que esto que lo otro que lo otro después cuando me casé empezó a pasar todo eso y los mismos hermanos que yo todavía tengo una muy buena relación con ellos me dicen sí es igual que la mamá es igual que mamá es igual que mamá pero bueno ¿qué voy a hacer yo? lo que me decían sí tenés que usar Contrarian Psychology si vos que eres blanco tenés que decirle que vos que eres negro y yo decía pero es mi mujer no entonces y para mis hijos imagínate para mis hijos todo lo que yo hacía si yo les daba Coca-Cola estaba mal si todo lo que yo hacía es más es todo lo que yo hago o sea no es que todo lo que yo hacía todo lo que yo hago está mal todo lo que yo hacía y no es que quiera hablar mal de nadie es una excelente madre pero todo lo que tenía que ver con eso y fue lo mejor que me pasó en mi vida viste desgraciadamente fue lo mejor porque nunca creí en el divorcio pero pero tuve que tuve que hacerlo porque no 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 viste no llega un momento en que vos sabes que tenés que decirle lo contrario y que la hermana me lo diga no entonces yo dije no mi hermano me dice no no es normal varias cosas entonces como hay momentos en que uno tiene que cortar tengo otra 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 persona una persona que la la conozco muy bien que es una persona que viste que me rara en las cosas me envidiosa bueno bárbaro este me di cuenta un par de cosas y bueno es que hay veces que hay que cortar y que uno tiene que tomar la decisión este como líder viste porque sos el líder de tu persona sos el líder de tu familia sos el líder de lo que estás haciendo sos el líder de tu vida este nadie va a liderar tu vida por vos y hay veces que que tenemos que agarrar y decir bueno no listo ya está no yo no ya está a esto no 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 es parte es parte de la negociación una buena negociación no es cerrar el contrato una buena negociación es ir por el proceso y analizar Cas y yo no podemos tener el mismo negocio y no podemos trabajar juntos entonces Cas hace lo suyo yo hago lo mío entonces los dos partimos por eso es un buen acuerdo ese acuerdo sirve los dos nos respetamos los dos hacemos cada una cosa el acuerdo que no sirve es es el que yo no tenga el coraje de decirle a Cas no quiero trabajar más con vos y esté miserable ¿no? este ¿a quién le sirve? Cas no cada vez quiere trabajar menos conmigo porque yo estoy miserable ¿entendés? es como en eso este y bueno y el espacio físicamente una ley física ¿no es cierto? eso lo da y no quiero ser un frío ni coso te digo estudialo yo este lo hablo es más muchas veces la gente que hemos derivado ¿viste? casos que derivamos ponerle que yo estoy trabajando con Wilson estoy trabajando con vos que se yo y toda una una situación muy complicada digo mira este estamos avanzando que se yo pero yo creo que vos tendrías que hablar con esta persona que es que que es psicóloga que esto y lo otro y y Wilson le da poder a la persona para que hable conmigo nos pasa mucho entonces yo hablo y y bueno y por qué me llama a mí para decir che veo esto esto y lo otro yo sí le digo mira está en esto todavía está en el pasado con esto y tenemos que trabajar ¿por qué? para ayudar a la persona a moverse ¿viste? porque hay gente que se queda en eso hay gente que se queda atrás en eso y la vida es fantástica todos los días sale el sol hay que hay que disfrutarlo ¿entendés? o sea que hay que hay que hay que tener vitalidad hay que reunirse acá hay que formar comunidad hay que contactar gente hay que hay que buscar gente positiva eliminar la gente negativa hay gente que sabe siempre lo que haces mal siempre sabe lo que haces mal y vos te crees que todos lo hacemos bien no yo hago un montón de cosas mal ¿entendés? y hay gente que lo sabe perfectamente el que yo me divorcie ¿está bien o está mal? para mí está bárbaro ¿viste? para para mis hijos está bárbaro yo creo que mis hijos este me conocieron a mí después que yo me divorcie este pero bueno pero el divorciar en sí ¿está bien o está mal? ya no sé yo creo que como ser humano tenemos una vida muy limitada y no podemos perder la vida por una cuestión de que la otra persona a lo mejor no somos compatibles ¿entendés? este Emanuel el código es Linzoain acá está acá lo paso perdón 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 pero lo lo pasamos mira que se los muestro acá acá está se los muestro acá es mi apellido si vos ves si vos ves ahí si vos ves acá está la está el ¿cómo se dice esto? la website se llama Linzoain punto com o sea que que lo que lo enganchas de ahí ¿qué les pareció la historia? ¿les gustó la historia de de cómo nos dejamos influenciar muchas veces sin darnos cuenta? ¿les gustó? María Fernanda ¿la viste? la historia excelente Cass si no ¿cómo cómo nos dejamos influenciar sin darnos cuenta? imagínense ellos dos el padre el padre y el hijo y nos pasa todo porque nosotros vemos que la otra gente nos está diciendo y ahí están yo creo que estos seis conceptos que vimos de de Margaret nos ayudan muchísimo a que tenemos que estar convencidos en lo que hagamos y que queremos estar convencidos en que vamos a cometer errores y que nos vamos a levantar de nuestros errores porque lo peor que puede haber es que no estemos convencidos que creamos que no vamos a cometer errores y que nunca y que si cometemos un error no nos levantamos más el otro día hablaba con un con una gente de Rosario de Rosario donde nació Messi hablan todos los rosarinos hablan todos como 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 messianos yo lo escucho mucho lo sigo a Messi me encanta Leo jugador de fútbol para los que no los que no sepan este entonces te van a golpear te van a golpear en negociación te golpeen entonces ahí es donde está te golpeen bueno pedí un recreo y volvamos pedí un recreo y volvamos pedí esto y volvamos pedí esto y eso te van a golpear te van a atropellar te van a utilizar todas las herramientas que yo les doy todas las semanas yo les puedo asegurar que hay gente que utiliza las mismas herramientas en contra de la voluntad de ustedes o de alguna otra persona esa es la forma que las hemos descubierto la forma en que descubrimos las herramientas de poder de manipulación de esto es justamente totalmente de acuerdo Ricardo tenemos que irnos al balcón tenemos que tratar gracias Ricardo tratar de verlos desde arriba y el balcón lo usa William Uri para irnos desde allá es el código sí señor sí Nelson gracias gracias Nelson es clave es clave que te van a golpear como lo golpean a Messi ¿cierto? como lo golpean a Messi lo golpean siempre ¿por qué? porque tenés que tratar de bajarlo es un jugador muy poderoso entonces ¿y qué es lo que tiene Messi que no tiene muchos otros? se levanta se levanta el cabrón se levanta no sé cómo hace se levanta y se va y sigue y eso es lo que ha logrado eso es lo que lo hace diferencia entonces lo mejor que aprendemos acá es que te van a golpear que te van a escuchenme esto el libro este el libro este se demoró por lo menos dos veces porque el colombiano que lo estaba editando le sacaba todo lo que decía manipulación todo lo que decía esto y lo otro él trabaja y edita cosas para el Vaticano excelente el tipo excelente excelente y me encantó todo yo también soy religioso todo pero yo le digo escuchame una cosa vamos y venimos vamos y venimos ya estoy ya estoy un poco cansado porque me está sacando cosas que son importantes para mi cliente no pero vos tenés que no queda mal no queda mal que vos digas que manipular no queda mal que digas que 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 como una parte digo mirá esto yo te lo explico y te pido que no lo utilices para manipular a otro pero te lo explico para que vos sepas que te pueden manipular y lo único que puedo decirte es que por favor no manipules no no queda mal eso bueno tuve que irme tuve que ir con otra persona viste porque porque se pero es la verdad es la verdad a nosotros nadie viene a negociar con nosotros nadie nadie nos contrata porque escuchen esto que no el fin de semana este dos fines de semana pasado con esto no más ya hace un mes con esto del coronavirus acá no hay este no no hay jueces no hay jueces hasta hasta hace dos semanas bueno escuchen lo que pasó no me lo va a creer esta persona una persona este le va muy bien muy muy bien este está divorciada y el marido presentó que ella no está bien psicológicamente armó todo una cosa que se yo y logró meterlo y le sacaron los hijos por dos tres semanas muchos de ustedes tienen hijos ustedes se imaginan lo que es eso toda una manipulación pero asquerosa porque este no es porque sea mi clienta sino porque realmente este hemos conocido vinieron los padres de ellos todo porque imagínense o sea el tipo el tipo este totalmente este pero ¿qué pasó? fíjense él se volvió loco que iba a hacer eso hizo eso pero él está casado este tipo está casado y la mujer la nueva mujer tiene un tiene un bebé embarazada entonces había todo emociones y todo esto y todo lo otro que se yo que lo otro hubo discusión entonces él dijo que no que estaba loca pero claro imagínense la mujer que está embarazada no quiere tener a los chicos ahora full time ¿entendés? entonces ahora la mujer de este está tratando de que los chicos se compartan o sea todo una cosa y vos decís no no y sí tuvimos que negociar tuvimos que rearmar el caso tuvimos que esto tuvimos que trabajar con los abogos es y que no me vas a decir que no hay manipulación no hubo una manipulación asquerosa de los jueces de esto de lo otro mentiras no había una verdad en las declaraciones de ellos una verdad no había nada y bueno entonces aprender a negociar no es solo para el ganar ganar sino es para defenderte para defender ¿qué digo al principio? defender tus intereses y suena mal y viste un poco depresivo pero también tenemos que ser ser despiertos en eso tenemos que darnos cuenta que vamos a trabajar con esa gente no siempre vamos a trabajar con la gente oh sí que todo está bien se trabaja mucho con esa gente en el trabajo tenemos que trabajar con gente con la envidia de la gente hay gente envidiosa hay gente envidiosa que ni siquiera se da cuenta de que está siendo envidiosa y tenemos que trabajar con ellos por eso tenemos que y ahí está ¿no es cierto? la importancia de 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 trabajo nuestro ¿no? de poder sí se está grabando no hablando de eso